Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, y otra vez, y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos La visión es que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a cualquiera Las cadenas de electrodomésticos venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Noche paranormal Héctor Rossi En la POP 101.5 Buenas noches Héctor Bueno, creo que es un día especial para contar mi historia Que hace rato quiero contarte El nombre no te lo voy a dar Porque se trata de personas importantes Y no quiero otra cosa Resulta que cuando era más joven Viajé al norte A la provincia de Santa Fe A un lugar llamado Margarita Fuimos a un lugar donde había una señora Una curandera Que llevaba el mismo nombre del lugar ese Esta señora no vidente Era visitada por gente importante De la provincia de Buenos Aires De todos lados Una avioneta Era una persona muy importante La persona que fui con Que yo acompañé también Bueno, me hizo pasar Nada, solo me tocó la mano Y no me dijo nada Se ve que esta persona quería saber algo de mí No sé No sé por qué entré La cosa que ella me dijo Que en esos momentos Yo andaba muy mal económicamente Del estómago De salud Y me habló de cosas que me están pasando Me pasaron ahora Hace muy poco tiempo Me dijo aparecer una persona tal así Que le vas a ser muy útil Tener cuidado con una persona rubia Y bueno Yo he descreído Porque nunca Nunca Habitué este lugar ¿No? Resulta que cuando volví A mi lugar natal Iba en una pequeña moto De esas 50 Que teníamos antes En una ruta alta Y me acompañó una lechuza gigante Por muchos Por muchos kilómetros A la par mío Solo En la noche Una zona que Por donde ahí justo está el cementerio Pero yo nunca temí Ni tuve miedo Nada Su nave iba por ahí Bueno Todo bien Lo que siempre me preocupó Que esta señora dijo Que nunca me tenía que olvidar de ella Que ella me iba a ayudar Que yo iba a conocer a esta persona Iba a poder volver a comer normalmente Tomar mate Lo que nunca entendí Como esta persona Sin ver Sin nada Nos dijo cosas Del ambiente Político Muy importante Todo Sin conocer Sin ver Sin saber leer Sin nada Una persona nativa del lugar Sabía todo Todo Cosas que acá Desconocíamos De ciertas Cosas que pasaron A nivel político Y Lo que me preocupa Es eso que me dijo Nunca te olvides De mi Que yo te voy a ayudar Y yo realmente no me olvido Pero lo que me dijo Que me iba a pasar Y ayudar Como vino También se fue Así que bueno Nada Muy loco Lo que es esta forma De ver Y creer Héctor Un día muy especial Te escucho siempre Te he mandado mis historias Videos Y Y te escucho Desde la hora cero De cuando viví en otro lugar Gracias Buenas noches Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Héctor Me llamo Cristian Tengo Un ente en mi casa Ya no estamos molestando demasiado Nos toca Nos vuelve loco Todos los días A la noche Una vez Casi Intenté entrar En el Pero Lamentablemente No entré Pero No me daba Mi miedo Me daba paz Es algo Es algo raro Es decir De explicar No No te lo puedo explicar De una forma exacta Pero era Me daba tranquilidad Me daba tranquilidad Y bueno Esto más o menos pasó Durante Unos nueve Diez meses Después de diez meses Me pasó más La vida al aire Según Héctor Rossi Mi nombre es Cintia Soy de Capital Federal Y esto que les voy a contar Me pasó en el año 2000 Este Como Te dije Soy de acá de Capital Yo tenía Tenía una tía Una tía abuela Viviendo En la ciudad de Rosario Más específicamente En Bulear Oroño Y Maipú Ella vivía allá Yo vivía acá Ella Me mandan a llamar Vecinos de ella Que había Caído internada Llego A su casa Donde me Alojaba Estaba internada En un sanatorio Bueno Lamentablemente Con un diagnóstico De leucemia Que me lo informan A mí Y los médicos Y que Su cuadro Se estaba ya Tornando Como irreversible Bueno Esto fue el lunes Que yo me enteré Ese lunes Me voy a acostar En su casa En Rosario No No había forma De poder dormir Mucha Mucha carga Mucha angustia A todo esto Ella tenía un perrito Tenía un perrito Bueno Yo convivía con el perrito Yo no podía dormir Me levantaba Iba Venía El martes La voy a visitar El sanatorio Ella ya había entrado En coma Y yo Vuelvo a su casa Hago la rutina Y otra vez Sin sueño Muy en estado De alerta Muy sabiendo Que había algo más En esa casa Un miedo Hasta el momento Yo no había escuchado Absolutamente Nada Si digo que había escuchado O visto algo Miento Lo único que yo sentía Era una carga Como que yo ahí No estaba sola Sentía que todo el tiempo Me observaban Sentía que todo el tiempo Estaba acompañada Y no por una Sino por varias personas Bueno Mi angustia fue Tan enorme Como me escuchó Mi ex marido Viaja Al toque Sabemos que Rosario Buenos Aires En cuatro horas En autoestaz Llegó Llegó Nos fuimos a dormir Bueno Cuando llegamos Al sanatorio Nos dan la noticia De que mi tía Había fallecido Y se arregla Que iba a ser Velada Y enterrada El día Sábado Por la mañana Viernes a la noche Nos vamos a dormir Encerramos al perrito Donde dormía siempre El perrito Que era entre la cocina Y un patiecito Y en eso Escuchamos Claramente Lo escucho yo Como Un Golpeteo Que venía del placar El golpeteo Se transformó En otro golpeteo Se transformó En puertas Que se empezaron A mover Porque Se empezaron a mover Escuchamos el ruido De la madera Y el ruido del vidrio Vibrando En eso Y de la nada El perrito este Que te cuento Empieza a tirar Literalmente La cocina Abajo Ladrando Descontrolado Aullando Ese día Que ese día Nunca había creído En estas cosas Y este Yo estiro la mano Prendo el velador El velador Ladó Pero volando Literalmente Era un velador También antiguo De vidrio Con vidrio Perdón Metal y vidrio Se rompió Se rompió Contra el piso Y ahí No sé Cómo Bueno Salto De la cama Entro En hiperventilación El corazón El corazón Que se me estaba Saliendo Y ya A las siete y media Estábamos en la casa Velatoria Como para hacer tiempo Bueno Se veló Durante el transcurso Del día Este La enterramos Tipo Pasado El mediodía Volvimos A la casa Le entregamos El perrito A una vecina De ella Que era una Vieja amiga De ella Nos subimos Al auto Y nos vinimos A Buenos Aires Nunca Más Nunca Más Pero Por herencia Que hicimos Nada De esa casa Bueno Nada Ese fue Mi testimonio Cuando Hacía guardia En Calán 5 Que me tocaba Hacer guardia Nocturna Una vez Me tocó Hacer Tres semanas De noche Y Me llamaba La atención Aparte De que llamaba A la gente Por cosas Que pasaban A la madrugada Llamaban De un interno Dentro del canal Al principio No le di pelota Después le pregunto A mis compañeros Quien era Del teléfono Que sonaba Va De donde Me estaban llamando Y me dicen Y me dicen Que es De una De las oficinas Del primer Piso Imposible Porque no hay Nadie Después de las 12 Una Imposible Porque no hay Nadie En el canal Me vuelve A pasar Y una noche No No puede ser Agarro Subo Recorro Y me llaman Desde El pasillo O sea Desde la parte Oscura Cuando doblo A la izquierda Camino hacia Lo que sería Una L Que baja Hasta la parte De lo que sería El estudio Del canal Y cuando Estoy por Llegar No sé Unos 5 metros Antes de la escalera Escucho un ruido En esa puerta Se escucha Como Picaportean Sigo hasta La escalera Vuelvo Porque pensé Que había escuchado Algo Y bajo Normalmente En ese momento No le presté atención Se acerca Uno de los que Uno de los chicos Que trabaja en el canal Y me comenta Que en esa oficina Se mató Un ejecutivo Del canal No sé Cómo fue bien el tema Se estaban todos yendo Por lo que tengo entendido Era un Hombre mayor Aparentemente O lo iban a echar O algo iba a pasar Cuando estaban por salir Dice Ahora vuelvo Me olvidé algo Me olvidé algo En la oficina Sube Y Lo último que se escucha Es un disparo El tipo Se había volado La cabeza Es más Dicen todos Que Desde el primer piso Lo tuvieron que bajar Los forenses Con Una silla de rueda Tapado Con una sábana Porque Porque obviamente Al ser las escaleras Tan estrechas Y no había ascensor Ni nada por el estilo No había manera De subir una camilla Y muchas veces Se escuchan Pasos O que mueven cosas O si estás caminando Por los pasillos Que Caminan Al tras tuyo Se escuchan Varias cosas Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Soy Roxana De San Nicolás Y bueno Quería contarles Mi historia Nosotros vivimos En una casa Que mi papá Construyó Desde los cimientos Me crié En esa casa Hasta los 19 20 años Y bueno En esa casa Se escuchaban Ruidos Siempre de noche Como que Abrían una vitrina Como que Se rompían vidrios Había una baldosa Floja a la entrada De mi De mi pieza Y se escuchaba Que alguien la pisaba De noche Al lado de mi cama Sentía que Me respiraban Al lado Incluso sentía El aliento En mi cara El La sensación De que alguien Me estaba respirando Al lado Todo eso Siempre pasaba De noche Todas esas cosas Llevamos Parapsicólogos Llevamos curas Llevamos Gente Que se Curanderas Para que Limpiaran la casa Y estaba Una semana bien Y después Volvía Peor Todo Y Hasta que Bueno Nos tuvimos que mudar Porque No 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 se podía vivir No Era una cosa Que caía la noche Y empezaban Los ruidos Se abría La puerta De los roperos Y se cerraban Solas De esos roperos Viejos Que había que Empujarlos Que había que Y bueno Se sentía una mujer Que lloraba Por las noches También Y la explicación Que nos daban Era Que Podía ser que En la época Del proceso Eran Eran cabas Donde tiraban Gente Era una cosa Que De noche No se podía dormir No se podía dormir Sentía que Nos tocaban También Que nos tocaban La espalda Mi hermana y yo Y Incluso Una vez Una de las Parapsicólogas Que llevamos Dijo que había Algo en un cuadro En un cuadro viejo Que habíamos Heredado De mi bisabuela Lo tiramos Dijo hay que quemarlo Esto Lo pusimos en el fuego Y no se quemaba No se quemaba No se quemaba No se quemaba La verdad No le encuentro Explicación Yo hoy soy evangélica Y La explicación Que nos dan Es que Mis viejos Iban a Curanderos Siempre Y que eso Habría Portales Y Y que bueno Que no No traen nada bueno Por supuesto No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la pop 101.5 8 de la noche Con 23 minutos En la república Argentina Historias que llegan Al whatsapp Paranormal Ya sabés Agendate el whatsapp Paranormal Desde ahora Y hasta la medianoche Dejamos de usar El whatsapp De la pop Y usamos El whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Desde cualquier lugar De la Argentina Desde cualquier lugar Del mundo Vivo Dos puntos El título De tu historia Al once 27 84 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu experiencia paranormal También audios Como estos que escuchábamos Al principio del programa Audio de whatsapp Un par de minutos 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Quiero agradecerle a la gente De Rosario Paranormal Los amigos de Rosario Paranormal Que a partir de hoy Se unen a la familia De la noche paranormal Y con ellos también Nos vamos a abastecer De historias Que llegan A su página De youtube Rosario Paranormal Quiero enviarles también Un saludo Y que los empiecen A seguir en instagram Arroba Rosario Paranormal Arroba Rosario Paranormal Gracias amigos Por ser parte también De la noche paranormal Si querés salir al aire En vivo 4 535 42 04 El directo de la pop 011 453 542 04 Llamanos Desde cualquier lugar Del país Suena el teléfono Te atendemos Te llamamos nosotros A vos Contás tu historia En vivo 4 535 42 04 El directo de la pop Mi instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estoy muy cerca De los 300 mil Seguidores A ver Si me empezás A seguir esta noche Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Solo para empezar Un programa super fuerte De Día de Muertos Escuchen Escuchen Sin embargo Ella se estaba grabando Dejó un teléfono celular Y se puso a grabar Mientras cantaba Cuando la mamá Ve el video Ocurre algo Muy paranormal Una extraña aparición En el techo De la casa Da Miedo Posta Se ve Lo que muchos de nosotros Experimentamos tal vez En una parálisis de sueño Una entidad Que corre a gran velocidad Que se desliza Porque ni siquiera El verbo correcto Es corre Que se desliza A gran velocidad Por el techo Pero daría la impresión Que está Mimetizada Con el techo Que se Mezcla Que se fusiona Con el techo Que se pierde En el techo De la casa Voy a subir En este mismo momento El video A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Extraña Aparición Paranormal En el techo Numeral Noche Paranormal Numeral Paranormal Hashtag Pop Hashtag Fantasmas Bueno Te puedo asegurar Que es un video Que no tiene truco Que tiene alta calidad Viste que siempre Estos videos Se ven como grabados Con un Nokia 1100 Bueno no Se ve re bien Necesito que me digas Que es eso Que Que es eso Que se ve Estamos Estamos en vivo En la Arroba Pop Radio 101 5 Con Arroba Soy La Mona Ok Y La Banda Bueno En este momento Voy a presionar El botón Aceptar Para que se suba El reel A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Vayan todos Ahora A mi Instagram Por favor Seguime Si todavía No lo haces Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta De Instagram Te invito Ahora Arroba Héctor Locutor Ok Listo Se acaba De subir Voy a Compartirlo También Lo mismo Que te invito A hacer A vos Para que Lo compartas En tus Historias Y lo voy A subir También A mi TikTok Dame un minuto Y ya Seguimos Con el Programa Le voy a subir A arroba Héctor Locutor Mi TikTok Tremenda Aparición Paranormal Lo subo Ahora Lo pueden Ver en Mi Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Lo pueden Ver ahora También En mi TikTok En Héctor Locutor ¿Por qué Te digo Que lo Podés Ver? Porque Quiero Que lo Veas La cantidad De Veas Que sea Necesario Para Entender Qué Es Lo Que Se Ve En El Techo Del Video De La Nena Pero También Para Escuchar Para Leer En Realidad Tu Opinión Si Alguna Vís Viviste Algo Similar Si Le Podés Encontrar Alguna Explicación ¿Qué Es Lo Que Se Ve El Video Ya Está En Arroba Héctor Locutor Ok Una Extraña Aparición Paranormal En El Techo Posta Hace Mucho Que No Veo Un Video Tan Copado Desde Lo Paranormal Tan Fuerte Tan Que Me Genera Creer Antes De Descreer Antes De Desconfiar El Video Ya Está Publicado En Mi Cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Una Extraña Aparición En El Techo Te Vuelvo Escucha La Nenita Cantando Escucha 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 Porque Da Miedo También Hay que Ver Que Está Cantando Ella ¿No? También Si Tal Tal vez Funciona Como una Especie De Invocación Involuntaria El Mantra Que Está Cantando Esta Niña El Video Ya Está En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Te Invito A Verlo Like Al Comentalo Contame Que Te Parece Que Es Eso Que Se Ve Si Vos Viviste Alguna Situación Similar Arroba Tus Amigos O Amigas Que Sean Fanáticos O Fanáticas Del Fenómeno Paranormal Arroba Héctor Locutor Ok Patricia Estás En Vivo Buenas Noches Hola Buenas Noches Gracias Por Esperarnos Bienvenida Te Escuchamos Bueno Te Cuento Esta Historia Fue Hace Muchos Años Bueno Hoy En Ya Tengo 40 Y Tendría 11 Años En En Frente De Ahí Había Una Casa Que Había Estudado Habitada Por Una Familia Que Se Había Mudado Hacia Dos O Tres Años La Casa Bastante Vieja Bastante Derruida Bueno Nosotros Con Mis Amigos Salíamos A jugar Siempre Juntábamos Moras Porque Había Desable De Moras En La Puerta Y Bueno Es que Nos dio Curiosidad Esa Casa Nunca Más Vimos A Nadie En Esa Casa Bueno Un día Dijimos Vamos A meternos Era una noche De verano Aquí Calurosa Estábamos Todos afuera Jugando Y bueno Éramos un grupo Como de 8 9 Bueno Nos hicimos patitas Uno al otro Terminamos entrando En lo que era El jardín Nos volvimos a hacer patitas Entramos a la casa Quedaba una galería Con todas las puertas De madera vieja Bueno Dijimos Bueno Vamos a tratar De entrar a la casa Quedamos hasta el fondo No pudimos entrar Abrimos todas las puertas Intentamos abrir Y ninguna se abría Bueno Cuando fuimos Para el lado del fondo Vimos que las árboles Se movían Bueno Había viento No le prestamos Mucha atención Volvimos hacia adelante Y una de las puertas Que ya habíamos Intentado abrir Estaba abierta Uno de los chicos La abrió Y dijo Está abierto Está abierto Vamos Listo Nos metimos todos Cuando nos metimos Las puertas Todas las puertas Se comunicaban por dentro También Las habitaciones ¿Me entendí lo que te digo? Sí Bueno Y hacia el fondo Estaba la cocina Y de repente Vemos una sombra Que pasa corriendo Cuando Vemos eso Dos o tres Lo vimos Los demás estaban En la otra habitación Y viendo qué onda Habíamos llor Internas Todos Bueno Ahí en ese momento Se ve como un hombre Con bigotes Y barba Y pelo blanco Con una sonrisa grande Que nos miraba Los miramos todos Y empezamos a querer salir De la desesperación No podíamos ni subir El caridón Para poder salir De la casa Bueno Lo cuento Y tengo Carne de allí Y bueno Entramos Estamos a salir Todos Como podíamos Porque No podíamos salir Intentamos ayudar A uno de los Que quedaba último Se cae Se voltea la rodilla Le empieza a doler Tuvimos que bajar Dos más Para poder sacarlo De vuelta Bueno Lo sacamos Como pudimos Salimos de la casa Pero muertos Muy de miedo Y nos quedamos Enfrente de la casa Comentando lo que había pasado De repente Tenía una ventana Queda a la calle Y bueno Y se veían sombreros Que volaban En la ventana Sombreros viejos Muy viejos En los sombreros Y volaban en la ventana Y se veían Re bien Bueno Esa noche Nos fuimos Cada cual a su casa Muertos de miedo Decidimos jugar El juego de la copa A la noche siguiente No entramos Adentro de la casa Sino que lo hicimos En la puerta A las 10 de la noche Nos juntamos todos Nos fuimos a jugar El juego de la copa Y había mucha gente En la calle Porque era un barrio Muy lleno de gente Uno de mis amigos No estaba jugando El juego de la copa Porque lo que había pasado La noche anterior Le dio mucho miedo Y estaba parado Hablando con una vecina Enfrente Nosotros pusimos la copa Empezamos a hacer preguntas Y la copa Y la copa nos llevó A tres letras Que formaban Leo Que formaban Perdón Leo Leonardo Uno de nuestros amigos Ajá Formaba la L La E y la O Nosotros Le dijimos Leo De toque Nos dimos vuelta Lo vimos a Leo Hablando con la vecina Y su sombra Se movía Él estaba quieto Y su sombra Se movía Y tenía un sombrero Arriba de la cabeza Que no lo tenía puesto Cuando vimos eso Nos pusimos a llorar Porque teníamos mucho miedo Revolvíamos todo La copa se rompió Fuimos corriendo A decírselo a Leo Bueno Leo entró En un ataque de shock Lo tuvieron que llevar Al médico Eh Al psicólogo No De terror Nunca más jugamos Al juego de la copa Y hace dos años Se volvió a evitar la casa Ajá Lo tomaron Como una advertencia Sí No fuimos nunca más Ni siquiera a juntar Mora No queríamos pisar La puerta de esa casa Patricia gracias por contar tu historia Bueno Te mando un beso Muchas gracias por escucharme Gracias Chau Hasta luego Buenas noches Las 8 de la noche Con 35 minutos El directo de la radio 4 535 4204 011 Para hablar en vivo O la palabra vivo Al 11 2784 1073 Hoy es el día de muertos Hoy en realidad Para mañana Es el 2 de noviembre Es el 2 de noviembre Pero la noche de hoy La madrugada de hoy Es la vigilia ¿Por qué se celebra en noviembre? ¿Cuál es su significado? Es una tradición que traspasa generaciones Que rompe fronteras Hay tradiciones indígenas Tradiciones cristianas Donde lejos de lamentar la muerte O la pérdida de un ser querido Se comparte un momento Con todos los que no están Pero que siguen presentes Desde el afecto Hay mucha gente que mezcla Y que por la cercanía En el calendario con Halloween Se asocian las celebraciones Pero No están directamente conectadas ¿Por qué el día de muertos Es el 1 y 2 de noviembre? La celebración del día de muertos Está dividida en categorías De acuerdo al calendario católico Por un lado El 1 de noviembre Es el día de todos los santos El día dedicado a los muertos Pequeños A los niños que murieron El día 2 de noviembre Es el día de los fieles difuntos Es decir El día de los adultos Que murieron ¿Cuál es el origen Del día de muertos? Para las culturas prehispánicas La muerte era El comienzo de un viaje Hacia el Mictlán Que en la lengua náhuatl Significa el lugar Donde habitan los muertos Allí En ese lugar A diferencia de lo que propone La religión cristiana No hay diferencias No hay lugares No hay infierno No hay paraíso Sin embargo Para llegar al Mictlán Los muertos Debían durante 4 años Pasar por diferentes pruebas Donde transitaban Los distintos niveles Del inframundo Para finalmente Arribar al lugar Del reposo eterno Cuando llegaron los conquistadores El cristianismo Introdujo A la cultura indígena El terror a la muerte Y el terror al infierno Sin embargo Los evangelizadores Tuvieron que ceder Ante la fuerte creencia De los nativos Es ahí donde Hay un choque cultural Se fusionan Las costumbres españolas Por un lado E indígenas Por el otro Y se da inicio A lo que hoy conocemos Como el día de muertos Para la iglesia católica Los días para honrar A los muertos Son el primero Y el dos de noviembre Como te decía recién Día de todos los santos Día de los fieles difuntos Respectivamente Sin embargo Para los que siguen Las costumbres indígenas La celebración comienza La última semana de octubre Y termina Los primeros días de noviembre ¿Qué se celebra El día de los muertos? Te lo cuento En un minuto Elisa ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás Elisa? ¿Bien? Bien, bien, muy bien ¿Me das el título De la historia Que nos vas a contar? Fantasmas En las cámaras del CMD ¿En las cámaras del CMD? ¿Qué significa Centro de Monitoreo? No Es un lugar Con oficinas En Barracas En Barracas Justo Bajando Por La estación San Espeña Ajá Ahí Ahí nomás Pasando ese puente Que hay Bien Bien ¿Es un edificio De oficinas? Sí Bien ¿Y aparecen fantasmas? Una manzana Mire Una manzana Con varios filtros ¿Y se registraron Eventos paranormales En las cámaras De seguridad? Sí Yo siempre Trabajo en seguridad De noche Ajá Y siempre Teníamos ahí La comportadora Y con las cámaras Ahí en el Bien En el lugar de seguridad En la oficina Bien Bancame un segundo Elisa No te vayas Por favor Quédense ustedes También Estamos en vivo Ya volvemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Buenas noches Bueno Te mando este audio Para contarte Lo que me pasó La noche De los museos Yo soy taxista Soy Hernán Taxista Hernán Delubano Bueno Me paro En el Paseo Colón Abajo de la autopista Una cuadra Antes de llegar A Galay Un hombre Con un sobretodo Un sombrero negro Bueno Tira la mano Paro Le dejo la altura A la puerta trasera Para que suba En ningún momento Saliré de la puerta Me di vuelta El hombre no estaba Más parado Me bajé del auto Miré para todos lados Y el hombre no estaba El hombre que me paró Automáticamente Cuando paré el auto Se desvaneció Desapareció Hola Héctor Mi nombre es Cristian Soy de Zona Sur De Seiza Y los escucho Cada vez que manejo Por ejemplo En este momento Estoy yendo de Adroguea A Ezeiza Y siempre los escucho En esas oportunidades Ya que en casa No se escucha mucha radio Pero si en el auto Continuamente la radio Esta historia Que te voy a contar Nos pasó hace unos meses No más de un año Estando en casa En mi casa Estábamos Mi hija menor De las mujeres Mi hijo mayor Un varón mayor De 23 años Y mi hija menor De 17 Estábamos mirando Una película Una película de terror Hoy no recuerdo Cual es la película Y Y nosotros En ese entonces Teníamos un kiosco Que estaba Dentro de la misma casa Lo dividimos todo Y una de las ventanas Hacia afuera Era el kiosco Por ende Teníamos heladera Toda esa heladera exhibidora Y había una de las heladeras exhibidoras Que andaba mal Andaba mal Y hacía mucho ruido ¿No? Mucho, mucho ruido Hacía Entonces Y molestaba Para la audición Para escuchar La película Y esas cosas Entonces le digo A mi hijo mayor Le digo Desenchufar la heladera Le digo un rato Miramos la película Y después la volvemos a enchufar Bueno Fue Desenchufó La heladera Y nos empezamos A ver Eh Se continuó Herviendo Y en realidad Lo que estábamos viendo Ahora recuerdo bien Eran videos por YouTube Videos Paranormales De Chile Casos reales en Chile Y esas cosas Donde era De gente poseída Y esas cosas Cuando de repente Agarra y se prende La heladera Que habíamos desenchufado Se prende Empieza a funcionar El motor Y eso tiene Una iluminación Que es como Cualquier iluminación La de casa Se apaga Con una tecla La tecla estaba prendida Por ende se prende La iluminación Se prende la heladera Y empezó a funcionar La heladera Y la heladera Que anteriormente Habíamos desenchufado Eh Obviamente Salimos despavorido Hacia las habitaciones Y entre eso Y el otro Bueno Hasta que se animó Mi hijo de nuevo Y fue a ver Y estaba de nuevo Enchufada La heladera Que Veinte minutos antes Había desenchufado Eh No sé si quería reventar En ese momento Se generaron muchas dudas Pero Estaba desenchufada Y estaba apagada La heladera Esa era La cuestión Y viendo eso Viendo los videos Paranormales La heladera Por golpe de magia Arrancó Se prendió la luz Y empezó a funcionar La heladera Esa es mi historia Una de las tantas historias Porque En esta zona De Seiza Se suele ver muchas cosas En algún momento Llamaré Y O mandaré mensaje Y seguiré contando Gracias Muy buena la radio Sigan así Y son una linda compañía Para los que manejamos de noche Y para los que trabajan de noche Es una hermosa compañía Gracias Gracias a vos Ocho con cuarenta y nueve De la noche en la Argentina Día de muertos Jornada especial ¿Por qué se celebra? ¿Y qué se celebra? El día de los muertos El día de muertos También llamado El día de los fieles difuntos Es un día En el que se les rinde Tributo Y agradecimiento A los difuntos En México En particular La muerte es vista Como un paso más Por lo cual Se celebra y honra A los que ya no están En este plano Acompañándonos día a día A todos ellos Se los recuerda Con imágenes Música Bailes E historias Y de esta forma Sus almas Se mantienen Vivas Cada familia Lo vive a su modo Por lo que reciben A sus seres queridos De manera particular Y son muchos Los que inclusive Deciden ir al cementerio A llevar ofrendas Cantos Alegría O a encender una vela En su honor ¿Cuáles son Los símbolos Del día de muertos? Los banquetes Para celebrar La llegada De los seres queridos Fallecidos Se coloca un banquete Con alimentos Con bebidas Los que eran favoritos Por la persona muerta Puede haber alcohol Dulces Chocolates Cigarros Tampoco faltan Platos De la gastronomía Tradicional mexicana El famoso pan de muerto Los tamales Dulces Y frutas De temporada Otra manera De celebrar Este día de muertos Son los altares Son el corazón De la celebración Cada familia Lo realiza En su casa O incluso En el cementerio Donde está sepultado El ser querido Al que se va a agasajar Tienen el retrato De esa persona Se lo decora Con papel picado De colores Velas Incienso Frutas Agua Sal Mezcal Tequila Calaveritas De azúcar Dulces Y comida mexicana Las calaveras Son representaciones De los parientes fallecidos Cráneos Hechos de azúcar O chocolate Y a menudo Consumidos por los niños Después de la celebración Son un ejemplo De la capacidad mexicana De celebrar la muerte De celebrar la muerte Finalmente La Catrina Esta dama calavera Vestida con polleras Y ropas tradicionales Y un sombrero De ala ancha Según cuenta la historia El célebre muralista Diego Rivera Fue quien terminó Por catapultarla a la fama Cuando la retrató En su famosa obra Sueño de una tarde dominical En la alameda central Obra En la que también Se pintó a sí mismo Y a Frida Kahlo Día de muertos En la noche paranormal Buenas noches Mire, yo les voy a contar Lo que me pasó a mí Cuando era joven Yo trabajaba En una fábrica Y había una placa De una mujer Muerta Que haría añares Y añares Se llamaba Amelia Y cosas Cuando éramos jóvenes Tenía 18 años Tenía esa Yo tenía esa costumbre Cuando entrábamos A trabajar Yo nombraba Amelia 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 Y era una fábrica De arrancadores Estábamos cortando Las bombitas Y me decían Mis compañeras Mirta Dejate de embromar No jorobes No jorobes Pero era Todos los días Hacía lo mismo Y había Una mesa chiquita Y una silla Y en ese momento Que estábamos ahí Se movió la silla Para adelante Para atrás Para adelante Y para atrás Pegamos Pegamos unos gritos Tremendos Viene el encargado Y el patrón Dice ¿Qué está pasando Ustedes acá? Y le dicen La chica Y Mirta Que anda nombrando Amelia 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 Se movió la silla Y casos reales Que uno pasa Y vino el encargado Y la sacó Pero yo creo En todo Yo creo en todo Esas cosas Porque también Mi mamá Era una persona Que cuando fallece Estaba mal Algún familiar De ella Que estaba mal Por morirse Siempre Veía Cosa La llamaban O sentía Veía bultos En el comedor Es verdad Todo lo que pasa Bueno Buenas noches Y gracias Por haberme Recibido Ahí Hola a todos ¿Cómo están? Buenas noches Mi nombre es Roberto Vivo en Córdoba Yo trabajo En un centro De detención De menores Muy cerca De aquí Hay una ruina De un centro Clandestino De detención Son habituales Las cosas Paranormales Apariciones Gritos Y más Héctor Mona Con respecto A las sombras De chica Hasta los 35 años Más o menos Siempre me pasaba Ver la sombra De alguien No me asustaba Porque era algo normal Pero nunca supe Qué significaba Hasta ahora mismo Es la primera vez Que me sigue pasando Ya de grande Los escucho siempre Pregunto a la gente Que está ¿Nadie ve sombras De noche? Besos Gracias por el programa Hola Héctor Y Noche Paranormal En Buenos Aires Era muy conocido El juego del libro Allá por el 93 Era muy fácil De jugar Y muy fácil De aprender Pero yo Que lo viví De cerca Les puedo decir Que Las consecuencias Son muy temerosas ¿Por qué Se preguntarán? Porque uno Se vuelve Muy perceptible A esas cosas Paranormales Porque además Uno queda Con un canal Abierto Y todo el tiempo Te suceden cosas Comencé a creer Más en Dios Y en la Virgen Y aprendí Que con esas cosas No se juega Los felicito Por el programa Besos Elisa Elisa Estabas esperándonos Estás ahí Sí Sí, sí Acá estoy Cámaras Que graban Fantasmas En el CMD Te escuchamos Yo siempre Trabajo de noche De 7 de la Tarde 7 de la mañana Y bueno Estaba solo En la oficina De seguridad Y siempre mirando Las cámaras Y en la parte Del fondo Que se llama Pescadito Ahí Es un lugar Todo con mesas Donde uno Podía ir a comer ¿No? Bien Y siempre Miraba Y veía Como Así como Gente Pero que era Todo Como así Como los fantasmas Así Todo así Como transparente Se veían 6 personas Como que estaban Ahí charlando Y Siempre me quedaba La intriga Que A ver Que Que quería ir a ver A ver Si era verdad Que había gente Siempre veían las cámaras Y siempre veía gente 6 personas Un día A las 3 de la mañana Me voy hasta el fondo A ese lugar Voy hasta Ahí nada No había nada Pero en las cámaras Se ve Después En la parte En el segundo piso Se cruzaba De un lado al otro Es una manzana Y se veía Como que Había una persona Durmiendo Y Vos mirabas A la cámara Y de repente Como que Esa persona Te miraba a la cámara Y como que Miraba enojada Como que No quería Que le miren ¿No? Que estaba ahí Pero así Como las personas Del fondo Pero no había nada Vos vivas ahí Y no había nada Es más Yo a propósito Sabiendo que Dicen que a las 3 de la mañana Es una hora Complicada No sé Con respecto a lo paranormal Fui hasta el fondo Con la linterna Y nada Después Le conté A una A una persona Me dice No ¿Cómo va a ser A las 6 de la mañana Sola Hasta allá al fondo? ¿Se puede pasar algo? Claro Pero yo quería comprobar Sacarme la duda A ver Si había algo Porque Siempre veía Y Bueno Fui hasta allá Y no había nada Pero En la cámara Aparecen Interactúan con ustedes O sea ¿Se acercan a la cámara Los espíritus? El que vi Del otro lado Pasando ese Como Puentecito Como que miraba A la cámara Como que veía Que alguien Como que le miraban Y miraba enojada Esa persona Claro 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 Sí Pero La verdad Que En esa parte Da un poquito De miedo Gracias Elisa Por contar la historia Te mandamos un beso Bueno Igualmente Muy bueno el programa No me lo pierdo nunca Gracias Te mandamos un beso Besos Chau chau Muchas gracias Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Te habla Edgardo De Quilmes Te estamos escuchando Desde el auto Te voy a contar Una vez Hace unos 5 o 6 años atrás Fuimos a visitar Con mi mujer A mi tía A Florencio Varela Allá al fondo Donde es todo campo Íbamos por la ruta Por una calle En realidad Es una calle de tierra Que sale a la ruta Son como 10 cuadras Que tenés que hacer Y eran las 4 de la mañana Más o menos Siempre acostumbrábamos Volver a esa hora Cuando íbamos a visitarla Los viernes O los sábados Íbamos por la calle de tierra Hasta que te comento Y el auto Levantaba la Digamos la polvadera De la De la calle de tierra Y en un momento Cuando se levanta Una polvadera así Vemos bien clarito Una Una silueta blanca Que pasó caminando Que era como un hombre Pasó caminando Y se metió a la zanja Y Se lo chupó La zanja Chupó la silueta Bueno esa fue la historia Y Nosotros nos quedamos mirando Como diciendo O era la polvadera O no Pero claramente Los dos vimos la silueta Bueno Muy buenas noches Muy buenos programas Cementerios matitos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola 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 Buenas noches Mi nombre es Graciela Soy de Lomas de Zamora Y tengo 50 años Muy importante mi edad Porque La historia que te voy a contar Es de mi vida Soy medium Desde los 7 años Y Empecé a ver Lo primero que vi Fue una maricosa De más o menos 50 centímetros De largo Multicolor En un lugar Que era insólito Dentro de una Divustrina Estaba intacta Estaba viva Y se movía Desde ahí Desde esa vez Empecé a ver Seguía viendo No todos los días Pero De vez en cuando Diferentes cosas Una de las Cosas que pasó Era Tenía 8 años Que fue Uno de los motivos Que hizo Que yo no Contara más Ver a una mujer Levitando Frente a Mí Y a unas amigas Que estábamos Jugando en casa Y me quedé Y me quedé Mirándola Y les dije Si ellas Lo podían ver Y dijeron Que no Se asustaron Y se fueron Eso fue Un motivo Que hizo Que yo Bloqueara Y no 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 hablé más De eso Pero seguía Seguía viendo A los 12 años Cerca de cumplir Los 13 Con un grupo De amigos Éramos como 10 De la misma cuadra Habíamos hecho El juego De la copa La copa Se movía Se movía Sola Es verdad Se mueve Y no aconsejo Que lo hagan Terminamos el juego Pasaron Unos 10 días Y De golpe y porrazo Yo Bueno Una noche Me fui a dormir Y bueno Para mí No Desperté Durante Porque me contaron O sea Para mí fue normal Ir a dormir Y después Despertarme Al otro día Pero En ese Ir a dormir Hasta que me desperté Pasaron 24 días Estuve poseída Por un hombre Mayor Con modales De Adicción Al alcohol De robar Y Otras cosas Un alma De bajo astral Estaba escuchando A los demás chicos Que esas sombras O personas Que se pueden llegar A ver Si son Del otro plano Son personas Fallecidas Que tienen O vibran Son energías Si Todos somos Energías Y vibran Muy 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 cerca De nuestro plano Si Porque son de bajo astral Son personas No son demonios Son personas Que Necesitan Entender De que están De que están Fallecidos O de que ya No necesitan Más Lo material O que No necesitan Arreglar cosas Si Que eso ya pasó Necesitan Encontrar la luz Entonces Bueno Mi consejo Es que Me recen Que pidan Que ellos Puedan pedir Encontrar la luz Para poder elevarse Para poder Seguir evolucionando Porque la evolución Comienza Desde que nacemos Toda nuestra vida Y continúa En el otro plano O sea que la vida También Continúa Esto me lo han dicho Estas almas No No Suelo hacer Todos los días Sesión Pero De vez en cuando Aparecen Personas Fallecidas Me avisan De que Voy a tener Contacto Con alguien Y esa persona Aparece Hacemos sesión Y se concreta La sesión No estoy haciendo Propaganda Estoy agregando Como es este plano Espiritual Que es muy paralelo Está acá Con nosotros No está arriba Está acá Vibrando con nosotros Bueno Hay mucho más Para hablar Pero Les mando Un beso grande Me encanta la radio Te escucho hace muy poco Y bueno Hoy me Me animé A contar Mi historia Les mando Un beso grande Y Espero que sigan Todos bien Un besito Gracias por tu mensaje 9 de la noche Con 6 minutos Natalia Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Qué buena voz Natalia Te dedicás a la música A la locución Al periodismo ¿A qué te dedicas vos? Soy instrumentadora quirúrgica Nada que ver Querida Pero tenés una muy buena voz Bueno Muchas gracias Paranormal Si me queda el micrófono Te digo Pará Dame un segundo No era para nada Para Uh sí Mirá No se queda Pará 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 Sí Dame un segundo No no Porque estos micrófonos Tienen una cosita Ahora sí Bueno Natalia Te escuchamos Bueno Esto Pasó hace años Yo hace muchos años Que me dedico a esto A lo que es el área de salud Y Estuve durante varios años A Don Orem En el hospital militar De Campo de Mayo Y bueno Ahí uno cubría El horario que le daban Era joven No me había pasado nunca por esto Y bueno Me tocó cubrir Turno de la noche No sé si actualmente Habrán modificado Pero en ese momento Era un pabellón Donde Solo estaba quirófano El resto eran Consultorios Que a un determinado horario Se terminaba la actividad Y quedaba solo quirófano Eh Para decir más o menos Como es Los quirófanos están arriba Y abajo estaba el office O sea que se terminaba la actividad Y yo estaba abajo Sola Todo bien Apagábamos las de arriba Me quedo abajo Tele Empiezo a escuchar Ruido arriba Ruido de actividad Como si Se movieran camillas Electros Estuvieron funcionando Monitores En un momento Pensé que era mi cabeza Y dije bueno Te he hecho hola Es normal Es difícil de explicar Eh Porque aún tengo 40 años En este momento Y no puedo pasar Por la puerta De ese hospital Empezó a sentir Como si Alguien Pasara el hielo Por el cuerpo Por mi cuerpo O sea Un frío Pero es Es muy difícil De explicar ese frío Y ahí empezó No sé si miedo Pánico No sé Yo soy una persona Que le tengo mucho miedo A la muerte No sé si estará suciado O qué Pero Era un frío Difícil de explicar Empecé a escuchar Ruidos en los pasillos Empecé a tener Cada vez más miedo Más miedo Y dije bueno Hay que subir O sea No podía Algo estaba pasando Sí Eh Nunca lo conté A esta parte Porque siempre Cuando uno empieza A contar esta historia Empieza nada Pero bueno Trabajaste en un quirófano Se pasa por Tener miedo Cosas así Se empiezan a reír Pero Subía a ver Qué era lo que estaba pasando Grave error Y una de las camisas Que estaba en el pasillo Se movió literal De una punta a la otra No me daban los pies Para bajar por la escalera Eh La verdad que Ya no sé si pasaba Por miedo Nunca había visto eso Y nunca había sentido eso Ahora ¿Sabes lo que? No te iba a intervenir Con este comentario ¿Sabes lo que siento? Para preguntártelo también Primero como una reflexión Y después como una pregunta Que trabajando En el ámbito De la salud Y puntualmente De la salud Dentro de un quirófano Eh Me parece como Contradictorio esto Del miedo a la muerte Que vos tenés Sí, terror Tal vez es una Tal vez es una afirmación mía Que vos me la podés explicar Pero me da la impresión O por lo menos Este Antes de tu llamado Yo hubiera asegurado Que todas las personas Que se dedican Vocacionalmente Al ámbito de la salud No le tienen miedo a la muerte Y no No, terror De hecho mirá Te agrego algo más A ver Eh Durante varios años Fui bombero O sea que siempre Estuve relacionada A esto Y es una persona Que tiene pánico Pánico O sea no ¿Por qué pánico? No sé Yo creo que por ahí Debe ser lo desconocido Pero vos le tenés miedo A tu propia muerte O le tenés miedo A la muerte En general Por ejemplo A la muerte De un ser querido No, no A mi muerte Te asusta más tu muerte Que la muerte De un ser querido Sí Yo no saber Qué es lo que O sea De solo pensar Que algún día Me voy a morir Creo que Se me está agarrando Un ACV La Te sigo preguntando Porque hay mucha gente Que se va a sentir Identificada A quien también invito A que nos mande Sus audios Al 11 27 84 1 0 7 3 Te pregunto Natalia Sí El miedo viene De la mano De la incertidumbre De no saber Qué hay Yo creo que sí Que viene El no saber Qué es desconocido No es algo Que alguien viene Y te cuenta Qué O le tenés miedo O le tenés miedo A la posibilidad De que no haya nada Es que Esa es una incertidumbre O sea Nadie sabe Qué es lo que pasa La realidad Porque no No vuelve la gente Pero perdóname O sea Uno puede tener Algún tipo De un paciente Que te cuente algo Todo bien Pero También hay que admitir Que están bajo drogas Están bajo un montón De cosas Pero nadie muere Y vuelve Es muy difícil Hubo casos De gente Clínicamente muerta Que tuvo la oportunidad De Por ejemplo Suairo Pero digo Más allá de eso Vos podés no creer igual Ahora yo te pregunto Y toda la cantidad De eventos Sobrenaturales Espirituales Místicos Que si bien a veces No se terminan De comprender Si nos muestran O nos mostrarían Que hay algo más Que el plano físico Exacto ¿No te da Cierta tranquilidad? Te digo lo que me pasa a mí Yo hago este programa Me da incertidumbre No Bueno Yo hago este programa Justamente por eso Porque me da una gran Tranquilidad y felicidad Saber que esto es un paso Y que hay algo más después ¿Qué hay después? No lo sé Pero con el solo hecho De saber que hay algo más Ya me tranquiliza Ah Claro Por mí Y por la gente que murió Claro No, no Yo creo que es una incertidumbre Para mí Como es algo que uno no experimenta Y vuelve Yo creo que por ahí Si yo tuviera la oportunidad De que me pase algo Y al cual uno Lo vive y vuelva Es como que por ahí La tranquilidad Decir Uy Viví esto Y yo sé que es lo que hay más allá Pero Al no saber Creo que ese es mi miedo No No de los seres queridos O sea Yo ya sé que no voy a Que en algún momento me va a pasar A todos nos va a pasar Pero yo creo que eso ¿No? El hecho de decir Por ahí si yo Me pasaría algo Estudiéramos en coma O en alguna situación Como algunos pacientes Nos cuentan Y volver Yo creo que ahí Uy Sí, es verdad Hay algo ¿Qué fue lo más fuerte Que recuerdes ahora Que te contó un paciente O que te contó un colega O que le escuchaste contar A un médico De lo que dijo Algún paciente Que volvió del coma Por ejemplo Alguna vivencia Alguna imagen Sí Una vez Estábamos con un paciente Pues yo actualmente Trabajo de noche De hecho Estoy manejando Para mi trabajo Y bueno Y lo que me contó Fue que Está bien que había despertado De De una anestesia Una anestesia general Perdóname Me gusta porque Sigues siendo escéptica Hasta como lo contás Bueno Está bien que estaba despertando De una anestesia Como ya le quitaste Posibilidad de realismo El relato No Pero él Comentaba Lo que pasa es que Ese paciente Tuvo un paro En el medio de la cirugía Entonces Obviamente Cuando volvió así Y después Nos habló O sea Yo hablé con él Y Él lo que me dijo Fue un segundo En donde yo los vi Desde arriba Y voy a decir algo No fue donde estoy trabajando Ahora Fue en otro lugar Pero yo dije Una palabra En ese momento Una mala palabra Hacia el paciente Cuando estaba ¿Vos? Sí, yo Estaba corriendo Buscando un desfibrilador Y dije Dale la Volvé acá O sea Como diciendo Dale No te me vayas Bien O sea Y en ese momento El paciente estaba en un paro O sea Que era imposible Que me haya escuchado Y cuando yo hablé con él Él después me dijo Yo los vi desde arriba Y te escuché Que me mandaste a la mierda Me dijo Para que volviera Qué buena historia Y yo me quedé pensando Porque yo digo Cómo me escuché O sea Cómo sabía lo que yo Había dicho Claro, claro, claro ¿No? O sea que Y él me decía Yo los veía desde arriba Dice Yo sentí como que Subía Y les quería decir Que estaba bien Y ustedes Corrían para todos lados Y si yo creo que No quise hondar más en el tema Pero yo creo que Si les seguía preguntando Me podría haber dicho Lo que habíamos hecho Porque Me lo decía tan seguro Y me decía Yo les quería avisar Y ustedes seguían corriendo Estaría lo que dije Todo Y era como algo muy loco ¿No? Muy loco Porque más cuando uno tiene miedo Decís Me estás contando Que me veías desde arriba O sea Sí, es muy loco Muy, muy, muy loco Claro, claro Che, Nati Gracias por contarnos tus historias No, de nada Te mandamos un beso Muy buenas noches Y gracias por acompañarnos Con los que trabajamos de noche Igualmente Vos nos acompañás a nosotros Un beso Que tengas buenas noches Hasta luego Chao Me quedé con ganas De seguir escuchando Historias De gente que trabaja en salud Del personal de la salud Pero también De aquellos y aquellas Que acompañaron A enfermos En hospitales O en clínicas La cantidad De historias Sobrenaturales Que hay Relacionadas a hospitales A clínicas A la noche En esos lugares Donde mucha gente Tiene que estar Mucho tiempo internada Mucho tiempo en la cama Aquellos que pasamos Por alguna internación Sabemos que Se empiezan a borrar Todos los parámetros Cuando uno está Enfermo O internado O las dos cosas Se empiezan a borrar Los parámetros horarios Ya no sabés Qué hora es Del día O de la noche Se empiezan A volver difusos Los sentidos No sabés Si estás soñando Si estás ahí Creo que no hay Sensación más Rara Y permítanme Ponerle la etiqueta De fea Que despertarse En el medio De la madrugada Todo enchufado En una cama De hospital Porque uno no está Preparado para Despertarse ahí Para volver a la conciencia Y estar en un hospital No por el hospital Ni por su gente Sino porque Cuando uno no está sano No está bueno O sea la realidad Es que le ponés Voluntad a todo Pero es horrible Esa situación Y despertarse Sobresaltado Sobresaltado En el medio De la madrugada Y no reconocer Tu cama No reconocer El lugar Y después te cae La ficha Hoy sí Porque estoy internado O internada Y no me puedo mover Y no sabés Qué hora es Si no tenés El reloj puesto Es horrible No sabés Si son las 3 de la mañana O las 8 de la noche Empezás a guiarte Con otros puntos De referencia Gracias a otros Puntos de referencia Tan simples Sencillos Y profundos A la vez Que cuando los tenemos Estando sanos No les damos bola No les prestamos atención Sentimos que van a estar siempre Ahora cuando estamos enfermos Y perdemos nuestra independencia O autonomía Esos parámetros Que ahora te voy a contar un par Tan simples Tan sencillos Tan cotidianos Empiezan a ser Súper importantes Y los valoramos un montón Por ejemplo El olor A la comida Aparece Cuando uno está internado O internada Un punto de referencia Interesante Que es Debe ser de noche O debe ser Debemos estar cerca Del mediodía Porque hay olor A comida ¿No? Y entonces ahí Al rato Vendrá la enfermera O el enfermero A traerte la comida Ahí ya hay un punto De referencia Para empezar A entender ¿Por qué estás ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Y después Las voces Que escuchás Cuando uno está internado Está aislado En general Por más que te visiten Y escuchar voces En el pasillo De gente Que está animada Que se ríe Te da Vida Como dicen los pibes Te da años de vida Posta Te da entusiasmo Te genera entusiasmo Lo contrario Cuando escuchás Un llanto desgarrador Voz internado Voz internada Oscuridad en la habitación Y del otro lado De la puerta Un grito Ahogado Lejano De alguien A quien le dieron Una mala noticia Porque ni siquiera Sabés qué pasó Pero te imaginas Y por otro lado Un último punto De referencia Muy cotidiano Para nosotros Y para vos Pero súper Valorable Cuando estás Internado Internada La radio Ni siquiera La televisión Emparda La sensación De libertad Y de vida Que te da Un pequeño parlante De una radio A pilas O de un teléfono celular Con una app De radio Y la música La sonrisa El comentario Un llamado Alguien que habla Del otro lado Del parlante Y que vos sentís Que te está hablando A vos Historias de hospitales Porque en todo este contexto Ocurren eventos paranormales ¿Qué evento paranormal Viviste vos En un hospital? 11-27-84-1073 En un audio de Whatsapp Ahora Mándalo Contanos Tu experiencia paranormal De un lado del otro Del mostrador Estando internado Internada O acompañando a alguien O que te contaron En un hospital 11-27-84-1073 Audio de Whatsapp Si la querés contar En vivo Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11-27-84-1073 Te llamamos nosotros El directo de Pop 011-4535-4204 4535-4204 No te vayas Una historia Atrás de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal Esta es La historia real De La casa De mi abuelito Basada en hechos reales Agosto 1986 Tenía 7 años Mi familia Estaba destrozada En un accidente Automovilístico Habían perdido La vida Mi abuela Mi mamá Y mi papá Los únicos Que nos salvamos Fuimos mi abuelo Y yo Mi abuelo Porque tenía puesto El cinturón Y fue el único Que no salió Despedido Por el parabrisas Sobre la resbaladiza Ruta 9 Esa noche De tormenta Y yo Porque como Acostumbraba A ir dormido Tenía puesto Doble cinturón De seguridad Tenía una lesión En la clavícula Pero nada grave Aún recuerdo Los gritos De mi abuelo Cuando se bajó Del auto No me acuerdo Mucho más De esa noche Es como Si me hubiesen Borrado Un mes De mi vida No recuerdo El velorio De mis padres Ni el de mi abuela Pese a que Estuve presente Como todo chico Me la pasé jugando Me la pasé jugando Con los muñecos De He-Man De eso me acuerdo Perfecto Jugando con los muñecos De He-Man Incluso en la capilla Del cementerio De Chacarita Era rara La sensación Sabía que mamá Papá y la abuela Se habían ido Al cielo Pero no sentía Angustia No sé cómo Explicarlo Era como Extrañarlos Pero con la ilusión De que volverían A esa edad Todavía no tenía Conciencia de la muerte Así que Me fui a vivir A la casa De mi abuelito Pobre viejo Seguramente Estaba destrozado Pero le ponía Mucha onda A todo Me cocinaba Me leía cuentos Me obligaba A ver fotos De mis papás Y de mi abuela Sonriendo Y el abuelo Me decía Miralos Miralos Porque así Los tenés que recordar En ese momento No entendía Por qué me machacaba Con que memorizara Las fotos Con el tiempo Y la terapia Entendí Cuando en medio De una sesión Me vinieron Todos juntos Los flashbacks De aquella noche En la ruta Y los cuerpos De mis viejos Partidos por la mitad En el medio Del asfalto Pero en ese momento No lo recordaba Todas las noches Eran especiales Mi abuelo Me leía un cuento Y me dejaba Hasta tarde Con la tele prendida Se había comprado Una videocasetera Y yo me la pasaba Viendo dibujos animados En VHS La colección completa De Mazinger Z Una de esas noches Me quedé dormido Cuando me desperté La tele seguía encendida Pero haciendo lluvia El video había terminado Y la casetera Se había apagado Pero la tele no Me encandilaba La luz del televisor Pero podía distinguir A alguien parado Detrás de él Pensé que era mi abuelo Pero no Cuando mis pupilas Me lo permitieron Pude ver a mi abuela Que dio la vuelta Y se sentó En la punta De la cama Estaba sonriendo Con la ropa Impecable Se sentó En la cama Y me dijo No tenés que llorarme Ni vos Ni tu abuelo Estoy con tus papis acá Y pronto el abuelo Va a venir conmigo Depende de vos Tenés que matarlo Y luego hacer lo mismo Vamos Que los estamos esperando Y desapareció El mensaje era tremendo Pero insisto Con lo que les contaba antes Cuando uno es chico No tiene noción de la muerte Y a mí no me impresionaban Esas cosas Pero si me había quedado claro El mensaje Mis papás Y mi abuela Me pedían que acelerara El encuentro con ellos Durante varias noches Se me apareció la abuela Y siempre en medio De la madrugada Incluso La abuela Me había enseñado Donde guardaba las armas Mi abuelo Pero me había dicho Que tenía prohibido Contárselo a él Y que por ningún motivo Entrara a su habitación Algo de lógica Tenía lo que me decía La abuela fantasma Porque mi abuelo También me había prohibido Entrar a su habitación Eso empezó a intrigarme Y como todo chico Era una aventura Si bien el espectro De mi abuela Me había mostrado Las armas Que estaban guardadas En el último cajón De la cocina Algo que comprobé Cuando lo abrí Me llamaba más la atención Ir al lugar prohibido La habitación De mi abuelo Mi abuelo Cerraba la habitación Por dentro Cuando él estaba durmiendo Y la dejaba con llave Cuando él estaba Afuera de su cuarto Entrar Era algo imposible Porque incluso Las únicas llaves Las tenía siempre encima Decidí preguntarle Al espectro de mi abuela Dónde estaban esas llaves Y cómo podía obtenerlas Y en ese momento Descubrí que su expresión cambió Era como cuando alguien Intenta esconder su enojo Tenía una sonrisa Pero sus ojos Destilaban odio Empecé a tener miedo Así que me decidí Esa madrugada Fui a la cocina Abrí el cajón Y cargué una de las armas Mi abuela fantasma Me había indicado Cómo tenía que matar a mi abuelo Esperarlo en el pasillo Y cuando él fuera al baño Dispararle por la espalda Y luego hacer lo propio Conmigo Pero cuando mi abuelo Abrió la puerta No salió del cuarto Desde allí adentro me dijo No lo hagas No dispares Esa no es tu abuela Pasá Vení que te voy a mostrar Por qué no te dejo entrar A la habitación Pasá Pero por favor Baja el arma 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 Dudé por un instante No sabía si mi abuela fantasma Se iba a enojar Y de hecho La vi flotando en el aire Se me acercó Y al oído me dijo Simula que bajase el arma Y disparale en la cara Me acerqué Caminando Lentamente a la puerta Que estaba a mitad del pasillo Con el arma en la mano Llegué ahí Y cuando tuve a mi abuelo Frente a frente Solté el arma Y nos fundimos en un abrazo En la habitación de mi abuelo Había tres urnas Con las cenizas de mis padres Y de mi abuela Por eso mi abuelo no quería que entrara Sin embargo Pude descubrir que mi abuela fantasma No era mi abuela Sino un demonio Que se hacía pasar por ella Porque cuando lo tuve a mi abuelo Frente a frente Pude ver a sus espaldas Adentro de su habitación A mis padres Y a mi verdadera abuela Parados Resplandecientes Sin luminosos Adentro del cuarto Esperando para abrazarme Hoy tengo cuarenta años Y mi abuelo murió Hoy Vivo en esa misma casa Y si bien no duermo en ese cuarto Ese cuarto Es mi propio altar Allí están las cenizas de todos Sus fotos Y sus ropas Hay un tocadiscos Y la colección de mis viejos Cuando quiero hablar con ellos Me preparo un trago Pongo uno de los vinilos Me recuesto en el sillón Y ellos aparecen Para abrazarme Y para cuidarme Como cuando era un niño Esta historia es real Buenas noches Héctor, Mona Y a toda la producción Y a todos los oyentes De la noche paranormal Soy Lili desde Bursaco Bueno, feliz Halloween Para todos Y bueno, te quería contar Algunas cosas Paranormales justamente Que me suelen pasar a veces Yo por lo general Estoy todo el día Prácticamente sola En mi casa Ya que mi esposo Se va muy temprano Y vuelve bastante tarde Bueno A veces me pasa que Estoy haciendo Una determinada actividad Y siento que hay alguien Atrás mío Todo el tiempo Que hay alguien Que me está mirando Pero siento esa presión Como si lo tuviera pegado En la nuca En la espalda Y me doy vuelta Y bueno, obviamente No hay nadie, ¿no? Y después me está pasando Últimamente Siento que me llaman Por mi nombre Tal cual A veces es una voz De mujer A veces es una voz Un poco Como indefinida Pero escucho Pero escucho mi nombre Y no es que es una persona Porque salgo Y no hay nadie En la puerta de calle No sé Es como si fuera una voz De otra dimensión Y esto me está pasando Y esto me está pasando Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 ¿Cómo andas Héctor? Acabo de pasar por la radio Es aquí el teatro La chuspa de la línea Estás hecho un pentex Guacho Acabo de escuchar Lo que dijiste recién Eso de los ruidos De la noche Ruidos a bolitas En el suelo Por rasguños En las paredes Y me pusiste Los pelos de punta Porque yo vivo En la planta baja Mi hermana vive En la planta alta Tiene una nena Mi sobrina Cuatro años Aproximadamente Y a la noche Se escucha Les he preguntado Y ella me dice Que no Se escucha Que se mueve la silla Así como Cuando vos corres la silla Que te vas a sentar Que arrastras la silla Yo obviamente Lo escucho Desde mi casa Abajo Y después El ruido de bolitas Es impresionante Me dejaste Recontra pensando Y después Bueno Tengo La pedida de meditación Dada con la casa Del vecino Que tiene un garage Pero Se escuchan rasguños También Pero no creo Que el perro Haga eso Son historias Verdaderas Contadas Por sus protagonistas Hola Héctor Soy del barrio De colegiales Me llamo Jazmín Bueno Donde yo Estoy viviendo Actualmente Antes era un PH Después compramos Toda la casa Y Cuestión que antes Vivían tres familias Y una de esas Había una chica Que Que no dejaba entrar Al PH Para ver Porque estaba La idea era comprar todo No dejaba No dejaba entrar Para ver Y bueno Cuando se logró entrar Ella ya se había ido Se vendió la casa Todo el sector Y cuando entramos Toda la Todo el cuarto Incluso tenía un privado Donde estaba Todo Cosas satánicas Todo Todos simboles Frases Toda la pared Bueno Siempre se vio cosas Siempre se escuchó cosas Siempre se vio cosas En esa casa Hasta el día de hoy Se sigue escuchando Hay mucho tipo de entidades Más que almas Diferentes Tipos De entidades Así que bueno Un saludo Y Y Gracias Por escuchar 11 18 20 20 20 20 20 20 Hola Buenas noches Mi nombre es Martín Y El misterio es esta Estamos en un cumpleaños De aproximadamente 30 personas Bueno En el sentido de la casa Afuera Música Bebida Adentro de la casa En una habitación Estaban jugando al truco En la otra habitación Estaban jugando El juego de la copa Todo apagado Como Se Como 20 velas Prendidas Una ronda De 10 personas Bueno Estaban afuera Me mando para adentro ¿Qué onda? Me voy para la habitación El truco Nada Viajá Salgo para afuera Me vuelvo Me mando para adentro Me mando a la habitación La otra Estaban todo apagado Adentro Me quedo mirando Porque la copa No quería que juegue Bueno Entra otro pido Atrás mío A ese si lo deja jugar Este chabón Encima no creía Medio con la borrachera Y todo Empieza a bardear A la copa Empieza a insultarla Que se yo Bueno La copa Lo que es Empieza a girar A full Pero a full Como que nadie La podía mover En tanta Esa velocidad Esa giraba Cuestión que se rompe La copa Se apagan Todas las velas Juntas Salimos todos corriendo Un miedo Salimos todos Bueno No quería entrar Nadie más a la casa Bueno Cuestión Esta es la parte interesante Que no puedo creer Este pibe A la semana Se muere De un bobazo Nadie supo Que bien Que le pasó Así El pibe Que insultaba la copa Muere a la semana Una locura Bueno La radio está buenísima Y ojo Que no juego la copa Que no jodan Una más Hola Buenas noches Héctor Y a todos Allí Les había contado Una de las historias De las tantas Que tengo Cuando era chiquito Mi vieja Jugaba la copa En mi casa Y no terminaron De jugar Y creo Que quedó algo Bueno Un día de domingo Estaba solo en casa En casa de dos pisos Estaba tomando Una coca De vidrio En mi pieza Ya estaba vacía Se cae la botella Bueno La levanto Mientras estaba Hablando por teléfono Con mi exnovia Y la levanto Cuando la levanto Se escucha abajo Que se cae Un envase De cerveza Bueno Bajo la escalera Levanto el envase Y cuando no termino Levanta el envase Se vuelve a caer La botella de hirio Que había levantado Mi pieza Me fui corriendo A la de mi abuela Las diez menos cuarto De la noche En la Argentina Hola a todos Buenas noches Mi historia paranormal Es de mi infancia Tendría ocho años Cuando un amigo De la familia Fue encontrado Asesinado Atado Y quemado En un descampado Era una excelente persona Hasta el día anterior Había estado trabajando En la casa Por la noche Mi viejo Sintió olor Y revisó Las instalaciones De electricidad No logró Encontrar nada Despierta Mi mamá Y ella le dice Que es ese olor A pelo quemado Por más perfume Que se ponían No había forma De dejar De sentir ese olor Lo que cree mi viejo Es que el alma Del muchacho Después de haber fallecido De esa manera Tan brutal Fue a buscar refugio Y a visitar A mi padre Al otro día Yo sentí una presencia Muy fuerte En el costado De mi cama Hoy creo Que fue como Una parálisis De sueño Lo loco Es que estaba Despierta Con mucho miedo Y no Me podía mover Es algo que acordamos No contar nunca a nadie Los escucho Todas las noches No me pierdo Un solo programa Disculpen Que no digo Mi ciudad Lo hago Por respeto A mi familia Hay sucesos Que no podés Explicar Pero sí contar Mándanos Tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche Paranormal Buenas noches Héctor Equipo Te habla Marcelo De Cañuelas Esta historia Pasó Más o menos Aproximadamente Hace 16 años Cuando vivía En Robo Mejía Había una Había una Una fiesta En mi casa Onde estaba Toda mi familia Y estaba mi novia Yo en ese momento Estaba trabajando Y bueno Estaban todos Reunidos Ahí Y de golpe Bueno Mi novia había tomado Un poquito Y de golpe Se pone a hablar Perfectamente En alemán Cuando ella No sabía Hablar en alemán Y Y si bien No sabe Lo que dijo Mi mamá Entendía el idioma Porque Bueno Tuvo la desgracia Que la madre Era yugoslava Y Y se crió En un campo De concentración Así Así que El idioma Lo entendía Si bien No lo hablaba Lo entendía Un poquito Así que bueno Esa es mi historia Y bueno Otro día Te llamaré Para contarte Más historias Muy buena la radio Muchas gracias Hola radio Bueno yo soñé Una vez Que hubo una tormenta Muy fea Soñé con mi abuela Ella obviamente Había fallecido Había una tormenta Muy muy fea Y yo tenía que dar Parciales Tenía que dar Los exámenes De mesas De examen Que definían Si yo pasaba De grado o no En aquellos años Estoy hablando Del 2003 Y bueno La tempestad El clima tan feo Cortó la luz Era mi despertador Eléctrico Así que lo usaba La radio Para despertador Y en consecuencia No iba a despertarme Y mucho menos Iba a poder aprobar Y pasar de grado Pero sentí perfectamente Como una mano Pasó acariciándome La cabeza Llegó a mi nuca Y era muy muy fría Y yo sabía Que esa mano Se sentía Y se Podía Yo podía saber Que era mi abuela Quien Gracias a que me despertó Pude ir a la escuela La tormenta Se inundó todo Era un desastre Se cortaron La luz El ruido De la tormenta Era peor Y pude llegar Pude darme examen Pero yo sabía Que era mi abuela Yo sabía muy bien Que era ella Y bueno No era así un sueño Aparentemente Es como Que vino Y me llegó A despertar Ese día Así que Ruedísimo Nueve minutitos Para las diez de la noche Para hablar con nosotros 4-535-4204 El directo de la POP 0-11-4535-4204 Llámanos ahora Contanos tu historia paranormal 0-11-4535-4204 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al Whatsapp Paranormal 11-27-84-1073 Audios de Whatsapp Al mismo número 11-27-84-1073 Si me querés Seguir en Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Seguime en Instagram Mándame por inbox Tu historia escrita Y yo la leo al aire O pasame directamente Tu teléfono Por inbox De Instagram ArrobaHectorLocutorOK Te llamamos en vivo Y contás tu experiencia paranormal Está colgado El video La nenita cantando Y una extraña aparición paranormal En el techo de su casa Metete en Instagram El primer video que aparece El reel que aparece Es impactante ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Dale un like Comentalo Contanos Desde donde nos escuchas Y danos tu punto de vista 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 De ese material Y no te pierdas Y no te pierdas Y no te pierdas Ningún contenido Podés ver ese material Ahora mismo En www.c5n.com www.c5n.com Al principio del programa Nos contaban Historias paranormales De hospitales Historias paranormales De una instrumentadora Quirúrgica Saben ustedes Que no es la única Que vivió eventos Espirituales En el medio De la sala de operaciones Hay muchas más historias Como esta Escucha Hola Héctor Sabes que estaba Escuchando la historia De la instrumentadora Quirúrgica Que trabajó En Campo de Mayo Y yo también Hace unos años Soy instrumentadora Y también estuve A Don Oren Cubriendo algunas guardias De noche Y Recuerdo que durante el día Jamás se escuchó Ni se vio nada Pero a la noche Era como otra cosa Y Subíamos Por ahí Recuerdo una noche Que estábamos haciendo Una cirugía menor De tráumato Estaba el cirujano Y yo nada más Y tocaban el timbre Entonces Como los quirófanos Están arriba Como lo describió Recién Esta chica Tenías que bajar Las escaleras Y cuando llegabas No había nadie Cerrabas la puerta Volvías a subir Las escaleras Y volvían a tocar El timbre Bueno Eso una vez Y después Otras veces Por ahí Ingresabas al baño Y te golpeaban La puerta del baño Era imposible Que haya otra persona Porque quedaba una sola Instrumentadora De guardia Y es como describió ella Es un pabellón Donde en el fondo De todo Está cirugía Adelante hay unos consultorios De traumatología Y solamente Es para consultas Durante el día La guardia Está en otro pabellón Así que Era imposible Que haya gente Ahí dando vueltas Y pasaban estas cosas Después tengo Otro compañero También instrumentador Que me contaba Que se movía El carro De anestesia De un quirófano Donde se hacían Laperoscopías Yo seguí trabajando En otros quirófanos En otros lugares De hecho Hace 6 años Que trabajo En turno noche En otra clínica Y jamás en mi vida Escuché Ni vi nada En ningún otro quirófano Solo ahí En Campo de Mayo Nada Esa es mi historia Un saludo para todos Y la red está súper buena Si escuchas ruidos En la casa de al lado Y no hay una casa al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Conferencista Y hoy Como cada noche De martes Abrimos El consultorio De el maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen martes Pero muy buen martes Muy buen martes Muy buen primer Martes De noviembre Si señor Hemos ingresado Hemos ingresado A los dos últimos meses De este año Bueno Y también fechas especiales ¿No? Con esto del día de muertos Esto que veníamos hablando Día de Claro Todos los santos Todos los muertos Exactamente Fechas claves Y fíjate que son fechas Que no están puestas Porque sirve el calendario Por eso recién yo dije Hemos ingresado En los dos últimos meses Del año Están Cosas de hace siglos Pero están pensadas Exactamente Para que la persona Reflexione Piense Todos los santos Y todos los muertos Todos los santos La gente Que ha hecho Una vida Espiritual Especial Trascendente Ha quedado en el santoral De la iglesia católica Y al otro día De todos los muertos O sea La finitud Claro Dos meses antes De terminar el año Reflexione La síntesis sería Reflexione Cada uno Qué está haciendo Con su vida Y qué sentido Le da su vida Claro No está por casualidad En estos lugares Del calendario Me encanta Me encanta Antonio Siempre en vivo Oíme Antes de meternos Con el consultorio Para que te escriban A vos directamente Cómo lo hacen Yo los invito A que visiten Mi página web Porque ahí está Mi mail El teléfono Del instituto Las redes sociales Todas las actividades Que estamos haciendo Así que Los invito A que visiten www.antonio Laceras Punto com Antonio Laceras Punto com Ahí está Toda información De todo lo que estamos haciendo Vamos a abrir El consultorio En vivo A las 10 en punto De la noche Preguntas que llegan Por el WhatsApp Paranormal 1127841073 1127841073 Hola Héctor Buenas noches Fiel oyente de la radio Y más que una historia Es una pregunta A ver si alguien Me lo sabe responder O no Mi papá falleció Hace ya casi 4 años Yo tenía buena relación Con él Mi consulta es Que yo nunca lo soñé A mi padre Nunca lo soñé Nunca lo volví a escuchar Nunca nada Y a mí me gustaría Por ahí soñarlo O algo como le pasa A algunas de mis hermanas Que a mí nunca me pasó Y quiero saber Si eso está bien Una persona De la iglesia católica Me dijo que eso Está bien Que es normal Porque mi padre Está descansando bien Y que no es normal Soñar a los muertos Y demás Pero bueno Yo quiero ver Si alguien Me puede sacar esta duda Y ver si está bien Lo que me pasa O no Bueno nada de eso Y saludos a todos Y muy buena la radio Desde que yo hago este programa Hace ya casi 10 años Creo que esta es Este tipo de preguntas Son las que más veces escuché Murió mi ser querido Y no lo puedo soñar Hago fuerza Pienso en él Bla No me aparece Yo no sueño con mi ser querido Y obviamente esta duda Que plantea el amigo ¿No Antonio? Claro porque esto parte Del desconocimiento De cómo es el mecanismo De los sueños Yo puedo querer soñar Lo que se me ocurra Ahora eso lo hago Desde la conciencia Los sueños no vienen De la conciencia Vienen de lo profundo Del psiquismo Del psiquismo inconsciente Y en otras ocasiones Vienen de nuestras capacidades Parapsicológicas A través de las cuales Si puede Como lo hemos explicado Tantas veces acá en el programa Puede manifestarse Algún desencarnado Pero tal como le han dicho Y lo explica bien nuestro oyente Lo normal Lo usual Es que uno no sueñe Con los seres queridos Que han desencarnado Ahora Algunas personas En particular Sí Tienen una frecuencia De sueños Donde recuerdan A sus seres queridos Pero esto en general No tiene que ver Y acá hay que subrayarlo Muy bien Rara vez Un sueño Tiene que ver Con la presencia De un desencarnado Que nos da una información Que nos comenta algo Esa gente Esa gente que dice Yo con frecuencia Sueño Con mi mamá Que murió hace tantos años Y la extraño tanto Ese sueño Es producto del psiquismo Inconsciente De la misma persona Que tal como lo está diciendo Extraña La presencia De alguien Que ya no está En este plano Y eso en psicología Se llama Se compensa El sueño Compensa Una falta De lo que yo Hoy ya no tengo Claro Y a través del sueño Exacto Típicos Del soñar Bien Bien O sea que Como para cerrarlo No se puede forzar Ni esto Ni ningún sueño Digamos No, no, no Porque el origen De los sueños No es desde la conciencia Claro Yo A ver Muy poca gente Es capaz De despertar A la hora Que desea Sin que el despertador Suene Hay gente Que lo logra Hay gente Que ha Trabajado mucho Las técnicas De control mental Etcétera Y te dice Yo sé Que a las 7 y 55 De la mañana Abro los párpados Y son las 7 y 55 Bueno, pero eso Porque ha hecho Un entrenamiento especial Pero si no No es lo usual Necesitas el despertador Ya no digo Para desde la conciencia Tener un sueño Si no Para desde la conciencia Ordenarle a tu psiquismo profundo Despertame a tal hora Si esto Que parece tan simple No lo puedo hacer Imagínense Forzar desde la conciencia El psiquismo profundo Para que genere un sueño Distinto es Si alguien dice Pero yo me dormí Preocupado Con tal cosa Pensando en eso Me dormí Después en el sueño Me apareció Claro Es lo que en psicología Llamamos Restos diurnos Mis preocupaciones Las cosas Las cosas Que me llenan La cabeza Suelen aparecer En sueños Es Antonio Las Heras En vivo con nosotros Catalina está en Bahía Blanca Dice que leyó Un artículo tuyo Antonio Donde vos afirmaste Que el destino No existe ¿Podés explicar Cómo es posible Entonces Que el destino No exista? Claro Muy bien Si He escrito artículos Sobre eso Y seguramente Catalina lo ha leído ahí El destino no existe Métanselo en la cabeza En todo caso El destino Es el resultado De una fórmula Matemática Ideada acá Por quien les habla El doctor Láceras Que es Pasado Más presente Igual destino Pasado Más presente Igual futuro Las cosas Que yo he hecho En el pasado Más las que Esté haciendo Ahora Generan Lo que después Se suele llamar El destino Fue el destino Que ocurrió tal cosa No, no fue el destino Fue las decisiones Que usted tomó Y las que no tomó Fue si prestó atención A lo que le convenía hacer O no Por eso tantas veces En las jornadas Las consultas Escucho a alguien Que nos dice Ay, es verdad Pero es que si yo Hubiera pensado Tal cosa No lo hubiera hecho Bueno, es que La vida exige pensar Hay que hacer El tiempo para pensar Es muy fácil Echarle la culpa Al destino Porque entonces Yo no tengo Nada que ver Fue el destino Hay una cosa enorme Ahí Que se adueña De mí No, 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 no Lo que yo he hecho En el pasado Más las decisiones Que estoy tomando Ahora Los cambios Los cambios Que yo haga O no Las reflexiones Que pueda hacer El asesoramiento Que pueda pedir Eso modifica Lo que estoy haciendo Y genera mi futuro Que más de uno Llama destino Así que sí Olvídense El destino Es la excusa De aquellos Que no se adueñan De su propia vida Doctor Le pregunta Luis de Balvanera ¿Cuál es su idea Sobre cómo surgió La vida En el planeta Tierra? Me gusta Lo de cuál es mi idea Es verdad Porque Mi idea Que es tan válida Como cualquier otro Fíjense que ese es Un tema interesante Porque En general El que no ha Profundizado En el asunto Piensa que la ciencia Tiene hoy resuelto Cómo aparece La vida En el planeta Tierra Bueno Lamento decirles Que no Son todas Hipótesis No teorías Hipótesis Es una suposición Que hay que demostrar Cuando Se convierte En teoría Cuando es un conocimiento Cierto y suficientemente Demostrado No Hay distintas ideas De hipótesis De cómo surgió La vida en la Tierra Esa que algunos Hemos aprendido En la escuela secundaria Que después nos repitieron En la universidad Que el planeta Tierra Se mide Cuatro mil millones De años atrás Era como Venus Hoy Estaba cubierto De nubes Y había mares Y océanos Y casi no había tierra Entonces se produjo Un rayo El rayo Impactó En el mar Generó La primera Molecula Y esa molécula Después a lo largo De los miles De años Generó Todas las especies Que conocemos Esa es una hipótesis Lo está demostrado Hay otros investigadores Algunos de ellos Incluso premio Nobel Como Fantia Reynius Que decía Que la vida En la Tierra Surgió Porque llegó Como si fueran Semillas Que él llamó La hipótesis De la panspermia Llegó Del espacio La fuerza de gravedad Atrajo De la Tierra Atrajo Ciertas sustancias Que ya tenían vida Como si fueran Semillas Ingresaron en la atmósfera Cayeron en la Tierra Y generaron Las primeras formas De vida Pero lo cierto Lo verdadero Es que con todo El avanzado Que tenemos La ciencia Todavía hoy No podemos Confirmar Cómo apareció La vida En el planeta Tierra Antonio Laceras Está en vivo Con nosotros En la noche paranormal Preguntas que llegan Hola Héctor Mi nombre es Fernando Tengo una pregunta Para Antonio Laceras Quiero saber Qué es lo que sabe Él sobre Este sujeto De negro Con capa y sombrero negro Que lo he escuchado Muchas veces En tu programa Y que hace muchos años Mi mamá me hablaba De este personaje Que se aparece En la casa de ella Que se le ha aparecido En diferentes momentos Y que con el tiempo Se le fue apareciendo Tanto a la pareja De ella Como a mis hermanos Como a mi cuñada Que no creían Quiero saber De dónde sale Esta entidad Qué significado tiene Si es bueno O malo Lo escuché muchas veces En tu programa Y por eso me surge Esta inquietud Claramente Hemos hablado mucho En todos estos años Antonio No solo eso Yo me he puesto A investigar Y he encontrado Noticias Aquí En lo que era El virreinato Del río de la plata Así que fíjense De qué época Les hablo Fines del siglo XVIII Mil setecientos Y tantos Ya hubo noticias De gente Que describía A este sujeto Claro En aquella época Alguien con capa oscura Galera No llamaba tanto La atención Hoy sí Por supuesto No es un ropaje Que se use Pero efectivamente No estamos hablando De un mito No estamos hablando De una leyenda Sino que estamos hablando De una entidad Que se manifiesta Asociado a eso Decir Que es una entidad Que se manifiesta Que aparece De manera repentina Siempre silenciosa Que a veces parece Desplazarse No como si caminara Sobre el suelo Sino como si Se desplazara A unos centímetros De altitud Sobre el suelo Como si flotara Que no habla Que no emite Sonido alguno Que tampoco intenta Ninguna forma De comunicación Hay algunos relatos Que dicen Que hasta es capaz De atravesar Una pared Y desaparecer Es una de las tantas Entidades Que sabemos Que conviven Con nosotros Los humanos Ahora A la pregunta Que hacía el oyente Pero que De donde viene Que significa Bueno no Eso forma parte Todavía De los augustos Misterios Que tenemos que resolver De los fenómenos Paranormales Pero que no es Un mito Ni una leyenda Sino algo Que realmente Se manifiesta Esto es así Y ya lleva siglos Antonio ¿Te quedas un minuto Con nosotros? Claro que sí Por favor Ustedes quédense también Un minuto y seguimos No se vayan Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En La Pop 101.5 10 de la noche 13 minutos Estamos en vivo En La Pop Estamos haciendo Una prueba Con nuestro amigo Emi de Técnica En La Pop Transmitiendo En mi TikTok En Héctor Locutor Si se meten ahora En mi canal En mi cuenta De TikTok Arroba Héctor Locutor Estoy en vivo ahí Estamos en vivo En el programa también Nos espera Antonio Las Heras Hay más preguntas Alejandro de Rosario Pregunta al maestro Las Heras Si existe el control Mental Mental negativo Existe Dice De qué manera Uno puede sacárselo De encima Existe este control Mental negativo Antonio Existe Pero claro Primero hay que definir Qué es control Mental negativo Yo diría Que es uno De los controles Mentales Más frecuentes Y que No hay necesidad De ir a estudiarlo A algún instituto A algún lugar Donde uno va a aprender Control mental Desarrollo El poder mental Control mental negativo Es algo Que lamentablemente Se transmite Entre las personas Control mental negativo Es cuando Yo me doy cuenta Que debiera ser Tal o cual cosa Que me haría bien Y digo No Pero no es para mí No puedo Y si Todos esos no Que antepongo En general Son control mental Negativo Fíjense Que una base Del control mental Hablo de control mental Sería positivo Es Yo soy Yo puedo Es partir de la base De tener confianza En mí mismo Cada vez Que yo digo Si Pero eso es para otro No Yo no puedo No están No están Dadas las condiciones No hay control Mental Los alumnos míos Que estén Escuchando Se van a estar riendo Porque Conocen Como insisto Yo en esto No hay cosa Peor No están Dadas las condiciones Eso es control Mental Negativo Claro Claro Porque las condiciones Las tengo que generar Yo Para lograr algo Que para mí Es importante Yo tengo que Producir el cambio Afuera ¿No? Ajá ¿Se entiende? Claro 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 ¿Cómo se cambia? Que es lo que preguntaba Nuestro oyente Bueno ¿Cómo se cambia? Es reprogramando Sacando el no Para poner el sí El yo puedo Bien Hay más preguntas ¿Qué dice Moná? Doctor Liliana de Tandil Le pregunta ¿Cómo diferenciar A alguien Que tiene facultades Extrasensoriales Desarrolladas De una persona Que está psicótica Y delira? Es una buena pregunta Y es un tema complicado Que suelo hablar Con mis colegas Psicólogos Psiquiatras Sobre todo Los que tienen Mucha experiencia En el campo De los hospitales Psiquiátricos Es muy complejo Muy complejo La línea La línea Que separa Una persona Con capacidades Extrasensoriales Desarrolladas De alguien Que se podría decir Bueno Es una persona Que está enferma Es muy complejo Compleja De encontrar Es una muy buena Pregunta Lo mismo Que pasa Lo comparamos Siempre Y lo mismo Que pasa Con ciertos Creadores Y yo Y yo Y yo Y siempre El mismo Ejemplo Que se va a entender Es simple Si yo Hablo Del artista Plástico De Salvador Dalí Y cualquiera Dice Un Salvador Dalí Ojalá tener Aunque sea un dibujito De él Vale cientos De miles De dólares Claro Pero ese Salvador Dalí Algo pasó En su vida Por lo cual En lugar De ser tomado Como un loco Fue tomado Como un notable Artista Plástico Que ha quedado En la historia De la humanidad Pero si ese Hombre no hubiera Tenido la perseverancia Y una serie De condiciones Para hacerse notar Pero para hacerse notar Desde el lugar Del éxito De las artes Plásticas Probablemente Hubiera sido Un oscuro Enfermo En un hospital Psiquiátrico De España Claro Claro Es complicado Si si Entiendo Entiendo Y del otro lado Obviamente Hay más Preguntas Al 11 27 84 1073 Y vamos con La última de hoy A ver que dicen Para Antonio Las Heras Le voy a preguntar Por ejemplo La mente Tiene poder El otro día Escribí acá Luz para mi hermano Porque mi hermano Está enfermo Y me entero Que mi hermana Me dice Si Porque fue al hospital Porque lo tienen que operar Y no lo operan Y lo puse acá En mi whatsapp Como Escribo cosas Y a veces Salen Cierta Tiene poder La mente Bueno Gracias Antonio La mente Es poderosísima Y no solamente No solo la mente Es poderosísima Sino Que Más de una vez Lo que uno Piensa Lo que uno Se dice En control mental Decreta Puede ayudar Incluso A una persona A distancia El El pensar Intensamente En algo Genera Aquello Que después Tiene que ocurrir El sabio El sabio Carl Gustav Jung Decía Finalmente Nada ocurre En el mundo exterior O sea En la vida cotidiana Que previamente No esté Preconfigurado En la mente De uno O sea Cuidarse Con lo que uno Piensa Porque lo que uno Piensa Después se materializa Si pienso En positivo Se materializa En positivo Pero si pienso En negativo Me perjudica Bien Bueno Yo te propongo Algo a vos Antonio Volver el viernes Y a la gente A guardar las consultas A enviarlas Al 1127 841073 Y a escribirte A vos Directamente Como hacen Para encontrarte Si Pero antes De eso Te voy a robar Un minuto Para decirles A todos Los que estén Ahora en este momento Con el cielo despejado Hay una luna Maravillosa En cuarto Creciente Y ahí cerca Hay Una estrellita Que a mi me parece Que es el planeta Marte Y más lejos Van a ver Una estrella Enorme Brillante Que no es una estrella Es el planeta Júpiter Que me dicen Bueno A levantar la vista Entonces A ojo desnudo Sí Ahí Bueno Así Los vuelvo a invitar A que Recorran Mi Mi página web www.antonio Laceras Punto com Ahí está el teléfono En el Instituto Mi mail Las redes sociales Los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Que tenemos Antonio Laceras Punto com Antonio Te mandamos Un abrazo Muy grande Y nos escuchamos El viernes Claro que sí Luminos Abrazo para todos Abrazo para todos Chau chau Señoras y señores Llegó el momento Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 A 24 Pop Radio Este programa Y todos los programas De la noche Paranormal Yo lo subo A mi canal De YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis Haces maratón De la noche Paranormal Y de las historias Centrales Héctor Locutor Suban el volumen Historia Central Retro En la noche De la pop Si quieren salir En vivo En lo que resta Del programa 4 535 42 04 4535 42 04 La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 1073 Suban el volumen Historia Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate En el sillón O tapate Hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia Central De la noche Paranormal Esta es La historia Real de Una palabra Suya Bastará Para maldecirte En primera Persona Lo que les voy A contar No es reciente Es algo Que me pasó Hace más De 30 años Quiero suponer Que las ganas De largar todo Me vinieron Justo ahora En esta época Donde la muerte Hace de las suyas Digo esto Porque sinceramente Hasta hace No mucho Recordar algo De esos años Me ponía Los pelos De punta Año 1985 Ciudad de Córdoba Era yo Un pibe De veintitantos años Que se las rebuscaba De lo que sea A mediados De ese año Me ofrecieron El puesto De sereno En una fábrica Embasadora De sifones De soda Varios conocidos Me habían avisado Que el lugar Tenía mala fama Yo entendí Mal la cosa Creí Que hacía Referencia A delincuentes Y pensé Que con una pistola Bastaba Para ahuyentar A los rateros Ya en la entrevista La cosa Pintó bien rara El encargado Me preguntó Con quien vivía Si tenía familia O si estaba Acostumbrado A trabajar Bajo tensión Le pedí Que me explicase Mejor Con una media sonrisa El entrevistador Me dijo El sereno anterior Tuvo un ataque De nervios Pero no se asuste A usted Lo veo seguro Me ordenaron Que hiciese Esta pregunta No más Obtuve el puesto La primera noche Allí fue bastante tranquila Yo caminaba Mientras iba silbando Y meciendo la linterna La fábrica Tenía tres pisos Estaba en el segundo Cuando escuché algo Vi como un sifón vacío Caía rodando Por las escaleras Desde el tercer piso Aquello era rarísimo Ya que allí Estaba la parte administrativa Y generalmente Los sifones Se apilaban abajo Fui a investigar Subí mientras Alumbraba el camino Delante de mí Vi que en una De las oficinas La luz Estaba encendida Me acerqué Una sombra Pasó por delante De la puerta Di una orden Mientras intentaba En vano Abrir la puerta Para la cual Yo no tenía llave ¿Quién está por ahí? ¿Sali nomás? En ese instante La luz se apagó Rápidamente Bajé las escaleras Salí Y fui a revisar Las ventanas Que daban a ese piso Estaban todas cerradas Nadie podía Haber entrado Al día siguiente Comenté Lo sucedido Nadie parecía Alarmarse Es más Uno me dijo Ya lo vas a conocer A Bernardito Esperá nomás No quise preguntar Nada más Yo pensaba Que me tomaban De punto Por ser el nuevo Pero me iba A equivocar A Bernardito Lo conocí Un mes más tarde Yo estaba En el primer piso Cuando escuché Pasos y murmullos Viniendo del segundo Subí las escaleras Divisé a alguien Caminando en círculos Así que apuré Mi pistola Quito ahí ¿Quién sos? ¿Qué haces acá? Me fui acercando Cuando la luz De mi linterna Alumbró la figura De aquel tipo Pude verlo mejor Era una persona De baja estatura Ropas De color marrón Por ese cuello blanco Me di cuenta Que se trataba De un sacerdote La linterna Se me cayó al suelo Cuando le vi la cara Tenía las orejas mutiladas Los ojos en blanco Y la boca cosida Mediante puntadas Poco cuidadas Me agaché A recoger mi linterna Y cuando volví a mirar Ya no estaba De ahí en más Mis rondas Se limitaron A sentarme En una silla En la planta baja Sabía que los ruidos Que escuchaba No eran producto De ladrones Pero otra noche Me vi forzado A subir corriendo Estaba sentado Leyendo una revista De pronto El pequeño foco Que estaba encima mío Comenzó no solo A titilar Sino también A balancearse Una pila de sifones Que estaba un poco más atrás Se desplomó Me di la vuelta Allí había una sombra Tenía apariencia Como si fuese La silueta De una persona De dos metros Me quedé petrificado Sentí que debía huir En dirección contraria Así que subí Las escaleras corriendo Cuando llegué Al segundo piso Me encontré Con el fantasma De las orejas mutiladas Miré hacia atrás La sombra Se estaba acercando En ese momento Recordé algo Al ayudante Sordomudo del zorro Le decía Bernardo Miré al fantasma Y vi que me hacía Señas Para que me tapase Los oídos Sin pensarlo Mucho lo hice Introduje ambos Dedos índices En mis cavidades auditivas La sombra Por fin llegó Hasta mí Me estaba diciendo algo Pero debido Al tapón que hice Solo oía Palabras distorsionadas Me quedé allí Congelado La sombra Se me puso Enfrente Como una pared De oscuridad Mis labios Comenzaron a moverse Involuntariamente Recordé la boca Cocida de Bernardo Y sin esperar A que esa cosa diabólica Me obligase a decir algo Cerré los ojos Me mordí la lengua Hasta hacerla sangrar Cuando volví a abrirlos Ya no había fantasmas Cerca mío Yo sabía Que tenía que descubrir Qué mierda Estaba pasando En ese lugar Días más tarde Quise preguntar Por el seneno anterior Pero solo recibí Preguntas esquivas Me decían Que era del interior Pero que no podían Darme su nombre Y cosas así Finalmente conseguí Que uno de los tipos Que manejaba Los camiones De reparto Me dijese algo Si prometía Guardar el secreto El sereno anterior De apellido López No era del interior Sino de un barrio Más lejano Era cierto Lo de la crisis Que tuvo Pero nadie Me dijo Que el tipo Casi salta Del techo De la fábrica Lo mandaron A su casa Dicen los vecinos Que durante toda Aquella noche Escuchaban corridas Y gritos En la casa Como si López Estuviese fajando A toda su familia Antes de que alguien Llamase a la policía Una explosión Sacudió la vivienda En el incendio Pereció la familia Del sereno Y los que vivían Al lado Según las autoridades Explotó Una garrafa Saber todo eso Me produjo una conmoción Pero estaba dispuesto A hacer algo Busqué por aquí Y por allá Hasta que de casualidad Una noche En un bar Escuché a un viejo Contando historias Locales Le conté Lo que me había pasado Pareció interesado Y me prometió Investigar No fue tarea fácil Durante siete meses Fui a ese bar Para hablar con él Hasta que por fin Una noche Me entregó Una hoja manuscrita Me dijo Que se la había dado Un señor Nonagenario Que vivía En el geriátrico Decía lo siguiente Hay un hombre Que no puede ser Oído o nombrado Muchos siglos atrás En el terreno Había una finca No sé qué habrán hecho Pero la cosa Es que allí Terminó acechando Un demonio Todos los que allí Habitaban Terminaban enloqueciendo La casa quedó En abandono Hasta que un sacerdote Valiente De la orden De San Benito Fue a enfrentarlo Dicen que el tipo Se arrancó las orejas Y se cosió la boca Para enfrentar Al demoníaco ser Esto era Para evitar oír O repetir su nombre Dicen que fue Una batalla fiera Como la que iba a tener En el futuro San Pío El sacerdote Fue revolcado Y golpeado Varias veces Cuando por fin Estaba por hacer La bendición final Dicen que sintió Un hormigueo En la pierna Incauto Bajó la vista Y vio Como su propio pie Del cual manaba sangre Escribía un nombre Con la punta Del dedo gordo No tuvo más remedio Que suicidarse No sin antes Realizar un sello Para mantener Al demonio En ese lugar Al menos Durante un tiempo Luego de recibir La información No lo pensé Mucho más Al otro día Aproveché Que tenía jornada libre Y fui a realizarme Un tatuaje Me hice el símbolo De San Benito En el pecho Asistí a la iglesia Me puse En gracia de Dios Y la noche siguiente Fui a enfrentar A ese demonio En esa ocasión No volví a ver a Bernardo Subí hasta el último piso Cuando la sombra Ya estaba próxima Me saqué el tapón Que usualmente Llevaba en los oídos Miré de frente Hacia esa oscuridad Y con fuerzas grité Y mis palabras Retumbaron por toda la fábrica Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy Pero te aviso Que estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Con Jesús No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo No te tengo miedo La sombra vino Rápidamente hacia mí Me dijo su nombre Que no voy a repetir Por este medio Sentí un calor Abrazador por dentro Como si tuviese fiebre interna Me desabotoné la camisa Y puse la mano en el pecho Sobre mi tatuaje Recé sin parar Sentí esa cosa Revolverse dentro mío Como si estuviese sufriendo Vomité una cosa Vomité una cosa de aspecto verdoso Y me desmayé Me encontraron al otro día Y me llevaron al hospital Pasé varias semanas en cama Pero me recuperé Gracias a Dios En la fábrica No volvieron a suceder Cosas extrañas Creo yo también Que el fantasma Al que apodaban Bernardo Pudo descansar en paz Espero que crean Al menos algo de mi historia Sepan Que el mal existe Como ese demonio Que con solo saber su nombre Puede maldecirte Sepan que también Van a poder encontrar Ayuda en Dios No teman Creo que fue su gracia La que me hizo tener fuerzas Para contar esta historia En estos tiempos Tan duros que vivimos Nunca hay que olvidar Lo que nos dijo Cristo Bueno Mucho ya hablaste vos Ahora me toca a mí Este se cree que me pudo derrotar Con ese tatuaje Estaba durmiendo nada más Esperando el momento Ahora estoy ante miles de personas Sepan que no soy un demonio Soy algo peor Vengo de muy lejos Y de hace tiempo Presten atención Me llamo Shaot Soy aquel que Con una palabra suya Bastará para maldecirte Esta historia es real Hector Buenas genias ¿Cómo andan? Bueno Les mando este audio Para contarles algo Que me sucedió esta mañana Bueno Yo salgo A las 6 de la mañana Acá De trabajo Tomo el tren En Constitución A Verazategui Y bueno Bajé Y estaba fresco Pero estaba lindo Y el solcito Y por lo general Yo me tomo un colectivo A mi casa Que son unas 10 cuadras Para no caminar Pero bueno Decidí ir caminando Fumando un pucha Y bueno Fui costeando las vías Las canchas de fútbol Hay un lugar Es un centro Donde hacen recitales Cosas artísticas Y demás Bueno Y llegando al bajo nivel Digamos Para cruzar las vías Bueno Frenan un colectivo Bajan dos personas Y veo una chica Con capucha Capucha gris Jovencita Bueno Esas dos personas Cruzan y se van Y me agacho Para mirar el celular Cuando levanto Esa chica con capucha No estaba Y no había forma De ir a ningún lado O sea Es imposible Que se pueda escapar A ningún lado Fui a la esquina Cuando al bajo nivel Digamos Para cruzar Miré Que es un puente Obviamente Por abajo Y yo estaba En la parte de arriba Miré hacia la izquierda Que va para la avenida Mitre Que es la que va La autopista Para el peaje Verazote Y miré No había nada Dije Habrá bajado por acá Y bueno Yo tenía que cruzar Por las escaleras Por abajo Para cruzar las vías Crucé No estaba Del otro lado No había nadie Y me quedé con la duda Y me quedé parado En el puente Mirando hacia allá Y no No estaba Y no No sé qué pasó Bueno Nada Eso es lo que me pasó hoy A la mañana Y me quedé Me quedé Me quedé así No sé qué habrá sucedido Les mando un abrazo Filippi Acá en Recoleta Y en cuanto a lo que es Sustancias y demás Tengo un par de historias Que me han pasado Tiempo atrás Y bueno Ya se las contaré Abrazo Hola Héctor Buenas noches Hola Soy Carlos Soy diabético Y a veces Se me seca mucho la boca Y en una de las noches Que me pasó Que se me secaba la boca Aparece mi mamá Que está fallecida Ya hace más de 10 años Y me dice Que le pida ayuda A mi hermano Que está fallecido Y yo en el sueño Le digo Mamá Mi hermano Está fallecido Ya murió No me puede ayudar Y ella me dice Vos pedí la ayuda Que tu hermano Te va a ayudar Bueno Esa es mi historia Hola Héctor Soy Juan Manuel De Vera Justo estaba Escuchando una historia Te voy a contar una La verdad que Fue impresionante Yo estaba viviendo En la casa A mis viejos Me peleo Con mis viejos Me voy A vivir A la vida O sea Me fui Pero después Tenía buen trato Con mi papá Nos reconciliamos Yo alquilo Mi casa Y tengo mi sobrino 2002 Estaba jugando En defensa de justicia Y él me cuenta a mí Y le cuenta a todo el mundo Que vino un hombre De negro Buscando Está Juan Manuel Y golpeaba la mano Está Juan Manuel Entonces él se levanta Abrí la puerta del fondo De la casa de mi papá Y Y lo ve A esta persona Toda vestida de negro Y le pregunta ¿Está Juan Manuel? Y mi sobrino Entre sueño Y cansado Me dice No está ¿Quién lo busca? No Quiero saber si está No, no está Yo estaba trabajando En una pananería A la noche Y esa persona se va Y el nene Con Va, nene Con 15 años Le dice que Que yo no estaba Y al otro día Cuando yo vengo de trabajar De la pananería Me dice Tío Te voy a buscar un tipo de negro Me dice ¿Cómo un tipo de negro? Sí, un tipo de negro Que preguntaba por vos Todo vestido de negro Entró a la casa del abuelo Se metió hasta el fondo de la casa Y te buscaba vos Y yo le dije que no Vos no estabas Y nadie lo escuchó Nadie Nadie lo escuchaba Que abrí la puerta Él solamente vio A esa persona Y a él Solamente Se le cruzó en la cabeza Que le buscaban Me buscaban a mí A la otra vez Todos los domingos Comemos asado Y Y nada Nadie le creía Y yo le digo Yo sí te creo Porque tu tía Miriam También me dijo Que ahí me percibe de negro Y a él se le apareció Porque es un chico sano Y lo vio Y me buscaba a mí No sé quién será No sé quién es Pero era una persona siniestra Vestida de negro Es increíble Pero gracias a Dios Nunca No lo conocí Lo he visto de lejos Pero no No va a llegar a mí Así que bueno Esa es mi historia paranormal Porque Mi sobrino Lo vio Y lo tuvo enfrente Es increíble Le creó a reventar Y él me lo contaba Y yo le digo ¿En serio le dijo? Sí me dice Lo tuve enfrente Y me daba como Casi un metro y medio Dos metros Estaba el tío negro Serio Y me dijo Te buscaba vos tío Y entró a la casa El abuelo Asustado a él Y él justo salió Y se fue Se desvaneció En la nada Se fue Así que bueno Gracias Es hermosa la radio Todos los días la escucho La estoy escuchando ahora Pero me acuerdo Es que lo iba a reventar Hola Buenas noches Les quería contar mi historia No sé si es una historia paranormal Pero si me pasó El día que falleció Una tía abuela mía Yo no sabía nada Ni siquiera que estaba enferma Ni nada Y en mi casa A las 10 de la mañana Sin haber viento Ni nada Una puerta Se golpeó muy fuerte Tan fuerte Que me llamó la atención Y a la una del mediodía Me avisan Que había fallecido Mi tía abuela Y que había sido Precisamente a esa hora Eso fue una vez Otra vez Cuando Falleció mi mamá Mi papá Me había traído Un pajarito Que había cazado En el campo Con la trampera Para mis hijos Y yo siempre le decía A mi mamá Que yo no quería Tener ese pajarito Encerrado Porque era un pajarito Libre Y que no lo quería tener Y mi mamá me decía No, dejalo Porque tu papá Se va a enojar Porque se lo trajo Para tus hijos Tenerlo Y yo siempre sufría De verlo ahí Pero por ellos No lo largaba Y el día que falleció Mi mamá Que Que Mi papá Era una persona Con un carácter Muy fuerte Y Y se podría decir Hoy En esta época Que era Un agresivo Garbal No No de golpes Ni nada de eso Pero que a mi mamá Si le tenía miedo El día que ella falleció Cuando volví De Del velorio La jaula Se cayó sola Y el pajarito Se voló A mi me dio Toda la sensación De libertad De la libertad Que mi mamá necesitaba Y también fue Otra señal De De la persona Que había fallecido Bueno, nada Muchas gracias Escuché el programa Y Y Suerte Y besos a todos Hola amigos Les quería contar Una historia Que me pasó Cuando tenía 11 años Estábamos Mi mamá Mi hermanita Y yo En la estación De tren Esperando cruzar Veíamos el tren De una mano Que se aproximaba Y resulta ser Que nosotras Estábamos paradas En las vías del tren Contrarias Resulta Que el tren Venía del otro lado Y nosotras No nos habíamos dado cuenta Porque veníamos riendo Charlando Distraídas completamente El tema Es que cada vez Que el tren Se aproximaba Se escuchaba La bocina Nos parecía extraño Pero no le dimos bola Lo cual No nos habíamos dado cuenta Sinceramente Y escuchamos Cuando el tren Se aproximaba Un cuidado señora Cuidado señora La agarran a mi mamá Detrás Y nosotras nos tiramos Para atrás Y el tren pasa Nos salvamos De milagro Cuando mi mamá Se dio vuelta Para agradecerle a este señor Que nos avisó No había nadie Así que bueno Es calofriante Amigos Buenas noches Contanos tu historia paranormal En vivo En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Soy Sabrina De General San Martín Y mi historia es sobre la parálisis del sueño Tuve varias durante toda mi vida Pero la que más recuerdo Es haber estado en la casa de mi expareja en ese momento Estábamos durmiendo Yo recuerdo que apagué el televisor Y al lado del televisor Había una silla Con un par de ropas Y yo estaba durmiendo Contra la ventana Que tenía una cortina normal de tela Estaban las ventanas cerradas Las puertas cerradas Así que no había forma De que entrara viento por ahí Me pongo de costado Mirando hacia la ventana Recuerdo haberme dormido Y recuerdo abrir los ojos Y no poder moverme Era como que algo No era que sentía que estaba algo sobre mí Pero era algo que me impedía moverme Lo único que podía mover Eran los ojos Y un poco la cabeza Como para mirar el panorama De la habitación Cuestión que en la esquina Al lado de lo que era Donde estaba La silla con la ropa Veo una figura No puedo decirte Si era hombre o era mujer Pero tenía una túnica negra Que le iba desde la cabeza Hasta los pies Solo eso se veía Toda una túnica negra Y la cara también era negra Lo único que se le notaba Lo único que se le notaba Eran los ojos rojos Y cuando yo vi a esa persona Empecé a escuchar Como un pitido Como un zombido En los oídos Que mientras esa persona Se iba acercando Parecía que levitaba Cuando siga acercando hacia mí El pitido ese Se hacía más Y más fuerte Lo único que se me cruzó En ese momento Fue rezar un Padre Nuestro El cual no me lo acordaba O sea Llegaba Hasta un cierto punto Y no sabía cómo seguir Y esa figura Se me seguía acercando Cada vez más Cerré los ojos Y repetía La única parte Del Padre Nuestro Que me acordaba Una y otra vez De pronto Cuando esa figura Está a los pies De la cama Siento Como una correntada De aire Que hizo mover Las cortinas Cerré aún más Mis ojos Y volví a rezar El Padre Nuestro Pero esta vez Sí me lo acordé todo Pude abrir los ojos Y me pude mover Esa figura Ya había desaparecido El cuarto Estaba exactamente Como lo habíamos dejado Antes de dormir Mi pareja En ningún momento Se enteró Siguió durmiendo Recuerdo que esa noche No pudo volver a dormir Tuve que prender la yele Y Nada Fue una De las parálises Del sueño Más feas Las que tuve Tuve varias No fue la primera Pero sí fue Una de las más fuertes Héctor Te mando Un abrazo enorme La radio Está genial Me acompañan Todas las noches Mientras trabajo En el hospital Me encanta Sigan así Hola Soy el humorista Alfredo Silva Los escucho siempre Felicitaciones Y esta historia No es chiste Es verdad Yo hago shows En todos los pueblos En el interior De todo el país Y un día fui a hacer un show Me acuerdo A González Chávez Iba por la ruta Una noche tormentosa Realmente era una boca de lobo Todo Llovía torrencialmente Y quería parar en un lugar Para ver Los neumáticos Porque veía que el auto Estaba medio pesado Y decía Dos mil metros Zona urbana Digo Bueno Llevo Voy a llegar a la ciudad A una ciudad A un pueblo Y se veía un montón de luces Digo Uy hay una casa Y voy a parar ahí Por la luz de mercurio Para poder ver Los neumáticos Y no Era un cementerio Era el cementerio De un pueblo Primero está el pueblo Y después viene la zona urbana Cuando bajo En la puerta del cementerio A ver los neumáticos Hubo un aullido Pero Como en las películas Pero un aullido de lobo Demasiado extenso Que yo lo escuchaba Que venía del lado del cementerio De las tumbas Les puedo asegurar Que en mi vida Me asusté tanto Subí con el auto No revisé nada Y me fui Pero algo Raro había Ese aullido Fue algo muy extenso Como de una persona Buenas noches Héctor Soy Antonio Iglego Y mi historia paranormal Ocurrió un día Día 2 de octubre Justamente Del año 2005 Del día de los muertos Esto ocurrió En la provincia de Tucumán Donde Donde yo soy oriundo La historia es esta Yo tenía a mi tía Mi tía que es Mercedes Pero le llamamos Mi tía Mecha En la calle Que me crió Y como una segunda madre Y me dio todo Lo que yo necesitaba Hasta que crecí Y un día Yo sabía que estaba Sabía que estaba enferma Y sabía que Ella misma sentía Que no tenía mucho tiempo Entonces Un día Una semana antes Nos reunió a los parientes Que estábamos Los parientes cercanos Y a cada uno Nos habló No sé De qué le habrán dicho A los demás Porque nunca lo supe No No les pregunté tampoco Y cuando llega el turno De que iba a hablar conmigo Entonces me habla Y me dice Porque en vez de decirme Antonio Me decía Toño Me decía Toño Dice Yo te crié a vos Yo te No te hice faltar nada Yo fui como una segunda madre Para vos Entonces quiere decir Que yo fui muy buena Con vos Y vos también Fuiste muy bueno conmigo Porque siempre estuviste Cuando yo te necesitaba Siempre me cuidaste Entonces dice Acá dice Yo quiero Y estoy seguro Dice que todo Todo en la vida Dice Me dieron Se portaron bien conmigo Dice Me dice Mi tía Y Entonces Y ella sigue Contando Sigue contando Todo lo bueno Que fuimos con ella Supuestamente Y diciendo Que ella no necesitaba Que cuando ella muera Que tengamos Que visitar En el cementerio Porque Demasiado Siempre que la homenajeamos El día de la madre En el día de la tía En el día Que pasaba Siempre Nunca le faltó nada De la familia Y dice No quiero que me vayan A visitar Al cementerio Porque en el cementerio Yo no lo voy a ver Ustedes no me van a ver Yo no lo voy a escuchar Y ustedes van a hablar Por hablar nada más Entonces dice Como yo Dice Me dice Fui muy buena En la tierra Dice Yo seguro que voy a subir Al cielo Entonces No necesito Que me vayan A ver Al cementerio Y me dice Si vos Dice Prometés que no Vas a ir Al cementerio A visitarme Seguramente Te va a ir Bien después Porque yo Desde el cielo Te voy a estar Iluminando Me dice Y si no Dice Si me vas A visitar Te va a pasar Como los cuentos Esos Que se dice En el campo Es que te voy a tirar Los pies de noche A la noche Te voy a tirar Los pies de la cama Bueno Héctor Entonces Esto Vos sabés Que fue La voy a A visitar El día de los muertos En el cementerio Y yo no me acordaba De aquella vez Porque esto Ella murió Era en julio O sea Eran Cuantos Cuantos Cinco meses Después El día de El día de los muertos De octubre Y Bueno Entonces Pasa La voy a visitar El cementerio Que se yo Y a la noche Cuando ya estoy durmiendo Vos sabés Que De repente Me despierto Con los Con los pies Fuera de la cama Del lado Del lado De los pies De la cama Me despierto Así con todo Casi con las piernas Abajo de la cama Y agarrado Así como que Me estoy agarrando fuerte De la frazada Como que alguien Me estaba Tirando de la cama Y yo Me agarraba fuerte De la frazada Y para que no me tire Para que no me arrastre Vos sabés Que me despierto ahí Todo agitado Con el corazón Casi en la boca Y transpirado Vos sabés Fue terrible Lo que me pasó Esa vez Y después Me acordé Me acordé Lo que me había dicho Mi tía Mecha De que si yo La visitaba El cementerio El día de los muertos Que me iba a pasar eso Y dicho y hecho Bueno Héctor Buen programa Siempre te escucho Chau chau Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Que tal audiencia Como andan Bueno yo trabajo En un Te quiero comentar Yo trabajo En un Fue un acabado de día En colegiales Bueno Y hice un turno A la noche De repositor Tranquilo Estaba reponiendo Estaba reponiendo Así La parte Donde están los fideos Están el aceite Están el arroz Y se cae algo Tac Se cae un Un paquete de arroz Digo no No puede ser Yo estoy en los fideos Que es la otra punta No no puede ser Solo que le puse mucho Y se cayó Listo Bueno Voy lo dejo otra vez Ahí donde estaba Bueno Estoy reponiendo Por la parte de las galletitas Y está el pan lactal Casi al lado Tac Un pan lactal Dije no No puede ser No puede ser Bueno Comentando con mi compañero Porque hace poco A mi me han pasado A la noche Le digo Che Me paso esto y esto A mi también Me dice En serio Si es un fantasma Que jode Como un fantasma Que jode Dale Si un fantasma Que jode A ver Y me dice Che te uno video Me dice Digo a ver Y está No se A una góndola Y se caen Los quesos De la heladera Digo no No te lo puedo creer Y está No en serio Y bueno Es un fantasma Que jode Así me dijo Y jode Te tiras las cosas Y bueno Gracias por Por el espacio Y saludos ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Te habla Fabio Estamos recorriendo Por San Martín Yo le tenía que contar Solo que me pasó Una vez Le mandé un audio A mi mujer En ese momento Estaba haciendo adicional En una pileta yo Y no va Que atrás del audio Le mando A mi mujer En ese momento Y ella me dice Fabio ¿Vuelve a escuchar el audio? ¿Quién está? Cuando lo vuelvo a escuchar El audio Se escucha Detrás del audio Detrás de mi voz Una interferencia Que me dice Una voz de una mujer Hablá despacio Negro Pero una voz de mujer Héctor No sabés el caso Que me agarró Y el escalofrío Que me agarró En ese momento Era algo parecido A lo que pasó El otro día Con ese hombre Que estaba hablando Que interfería la voz Te quería contar eso Hola Héctor Buenas noches Bueno Esto que te voy a contar A mi me pasó De chico Once años tenía Cuando falleció mi abuelo Yo estaba pasando Navidad con mi vieja A las doce Después de brindar Le pido el teléfono A la amiga de mi vieja Llamo A la casa de mis abuelos Para saludar Y me atendió Él Eran doce y pico Él había estado internado Él estaba internado O sea A mi me sorprendió Hola abuelo Le digo Este Nada Estás Ya estás bien Si, si Ya estoy bien Me dijo Bueno Lo saludé Le pregunté por la abuela Me dijo que se había cruzado A lo de Mirta Una vecina Así que Bueno Nada Eso Lo saludé Hablamos dos minutos Le pregunté Cuando lo habían traído Me había dicho Que durante el día Que soy yo Pero que ya estaba bien Me dijo Bueno Cuídese mucho Me dijo Porque no sé Cuando vamos Vamos a volver a hablar Eso me acuerdo Patente Yo tenía once años Bueno Lo corté Y todo Y al otro día Sería el 25 A mí me dan La noticia De que mi abuelo Había fallecido A los días Cuando yo puedo hablar Con mi viejo Acá Con mi abuela Le dije Pero si yo llamé Me atendió Y estaba bien Y no Me dijeron Que no Nunca Nunca lo O sea No salió Del hospital Del hospital Él estaba internado Y ahí murió Y él muere La muerte clínica De él Es a las 12 y 16 De la madrugada Del 25 de diciembre Así que bueno Nunca Yo nunca dije nada Ni a mis familiares Ni a nadie 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 De nadie Es la primera vez Que lo cuento Y bueno Se me pone la piel De allí Pero bueno Nada No sé A veces es creer O reventar Y a veces es mejor Creer que reventar Un abrazo Buenas noches Mi nombre es Juan Soy de Llegan Bueno Yo quería contarles Lo que nos pasó Hace mucho Hace un par de años Estábamos festejando El cumpleaños De una chica Una amiga Y Varias personas Me pasó Que ni bien entramos A esa casa Que era la casa De unos tíos Nos dolía muchísimo La cabeza Bueno Pusimos música Se hizo Se festejó El cumpleaños Todo Y bueno Todo normal Cada uno Se fue a su casa Pasó más o menos Una semana Aproximadamente Me encuentro Un amigo Y él me dice Me dice ¿Sabes que Empezó a venir A ir a la iglesia Me dice Un hombre Un muchacho Hacía así Hacía así El tío De esta chica Que había prestado La casa Y le digo Ah mirá que casualidad Nosotros estuvimos Festejando el cumpleaños ahí Bueno ¿Qué pasa? Porque se empezaron A aparecer cosas Muy raras En la casa Sombras De personas Que caminaban Por la casa Y ellos lo podían ver Estando despiertos Golpes Ruidos Y el colmo De todo Fue que hasta el vecino Se lo contó Él tenía un vecino Que los patios Eran lindantes Y como a las 3 de la mañana El vecino Estaba fuera Porque era verano Y escucha llorar A una mujer Y él Se pregunta A sí mismo Y dice ¿Se va a fijar Qué le pasaba A su vecina Que estaba llorando Un lamento Muy raro Que estaba haciendo Bueno Cuando él se va A fijarse Ve una sombra De una mujer Toda vestida de negro Y le arregaba Un llanto Aterrador Que era un hombre Grande Un tipo de edad Y sin embargo No pudo soportar Y se tuvo que ir corriendo Y al otro día Le llamó Y le contó A su vecino Lo que había visto Así que bueno Esa es mi historia Y nada Que tengan buenas noches Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola Héctor Hola Mona Buenas noches Yo planteo lo siguiente Y si los estupefacientes Agudizan los sentidos Que tenemos los humanos Y por eso Podemos percibir ciertas cosas Hola Héctor ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel Y nada Quería comentar Con respecto A lo que estabas hablando Sobre ayahuasca Y los diferentes tipos De drogas Ya sea ayahuasca Como La salvia Divinorus Esos son más viajes Podríamos decir psicodélicos O ¿Qué quiere decir psicodélicos? Como que son viajes Que crea la droga Que crea La mente Son viajes Que te llevan a eso Pero hay una droga Que se llama Bufo Alvario Bufo Alvario Si no me equivoco Es más conocida Como la droga Del sapo Se le saca Unas escamas Del Lomo A un sapo Y eso se fuma En la cantidad Adecuada Son rituales También Hechos con chamanes Pero la diferencia Es que La sustancia Que tiene Estas escamas Que le sacan Al sapo Contienen DMT La sustancia Es DMT El DMT El cuerpo Lo puede Producir Pero solo Cuando nace Y cuando muere Entonces Lo que hace Esta sustancia No es Alucinar O sea No crea Viajes Ficticios Sino que Nuestro cerebro Tiene puertas Cerradas Y el DMT Es la llave Que abre Esas puertas Que nunca La podríamos Acceder De otra forma Entonces Nada Los viajes Son Super A lo más Profundo Del interior De tu vida De De La historia Del hombre Y He visto videos Y cada uno Llega Desde No sé Desde ser un mono O estando En una selva En el principio De la civilización Y Dicen que se entiende Un poco El sentido De la vida También Nada No sé Si lo expliqué Bien O si se entendió Y si es muy largo El audio Perdón Pero Era para aportar Algo Héctor A ese Lo perseguía El espíritu De la Fafafa No te puedo creer Héctor Me perdí La historia Central Querido No Escuché Todo lo de Adelanto Y ahora Cuando estoy Trabajando Viste Y fui a Escuchar A ver si Está Uy Está Escuché El final Pero Que lo parió Che ¿Cuál es el horario De la historia Central? Para tener una certeza Más o menos En qué horario Por ahí Uno está trabajando Viste Y Dejamos todo Para escuchar Un abrazo Héctor Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia Central De la noche Paranormal Esta es la historia Real de Los niños De Ilfurt Mátala 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 Ilfurt Es una localidad De comuna francesa Situada en el departamento De Alto Rhin En la región De Alsacia Tiene una superficie De nueve kilómetros Cuadrados A través de la historia Se han conocido Varios casos De posesión diabólica Entre fraudes Y verdades Nos hemos horrorizado Con las tristes Y sufridas experiencias De algunas personas Que fueron elegidas Por el diablo Para ser sometidas A la más dura Tortura de cuerpo Y alma Este es el caso De Los niños De Ilfurt Uno de los más significativos Para todos los tiempos Por todos los sorprendentes Sucesos ocurridos De los que se tienen Testigos directos El horror No solo involucró A dos pequeños E inocentes niños Sino que además Fue toda la familia La que sufrió Las maldades Del demonio Los hechos Se extendieron Por cinco años Desde 1864 A 1869 Cuando dos niños Teobaldo De nueve años Y José De ocho Tuvieron que ser Exorcizados Los sucesos Que ocurrieron En Ilfurt La ciudad De la región De Alsacia En Francia Fueron tan extraordinarios Que se decidió Documentarlos Hay un libro Escrito por el padre Suter de Turín Publicado en 1934 Se llama El diablo Sus palabras Y sus actos En los endemoniados De Ilfurt Los endemoniados De Ilfurt Como se llamó A los dos chiquitos Hacían y experimentaban Todo tipo De cosas asombrosas Para el hombre común Por momentos Hablaban Con una voz Gruesa Y adulta Aunque sus labios No se movían En su habitación Reinaba Un calor Sofocante Incluso En los fríos Días de invierno Además Sus pequeños cuerpos Mutaban Y exteriorizaban Bultos Y deformidades Todo el tiempo Pero lo más llamativo Era cuando Sus estómagos Se hinchaban Como si fueran A explotar Y de repente Vomitaban Una mezcla De espuma Plumas De pájaros Y musgo En cuanto A sus cuerpos Tanto José Como Teobaldo Poseían Poseían Una fuerza Extraordinaria Gran agilidad Y parecían No cansarse Nunca A veces Sus piernas Se unían Una a la otra Como entrelazadas Y ninguna persona Se ha ido a la mitad Y se ha ido a la cúpula Como si hubieran Como si hubieran Testigos Oculares Característica Que luego Se le atribuyó Al mismísimo Demonio Todos los hechos Acontecidos Fueron observados Minuciosamente Por la iglesia Católica Durante tres años Finalmente Confirmaron Que se trataba De un caso Real De posesión Diabólica Y decidieron Actuar A favor De los niños Las manifestaciones Del demonio Recién Empezaban A continuación En primera persona Transcripciones Textuales Del libro Que escribieron En ese momento Con los testimonios De sus padres Acostados De espaldas Se volvían Y se revolvían Con la rapidez Vertiginosa De un trompo O se desahogaban Golpeando Sin descanso Con una fuerza Sorprendente Golpeaban la cama Y otros muebles Llamando A esta operación Dreschen Golpear el trigo Sin manifestar El mínimo cansancio Por más larga Que fuera la golpeadura El vientre Se les hinchaba Desmedidamente Daba la impresión De que un balón Diera vueltas En su estómago O que una bestia Viva Se moviese dentro Sus piernas Se unían Una a la otra En ese tiempo Teobaldo Tuvo unas 30 veces La aparición De un fantasma Extraordinario A quien él llamaba Su maestro Lo describía así Este es mi maestro Tiene el pico De un pato Patas de un gato Pesuñas de caballo Y el cuerpo Completamente cubierto De plumas sucias En cada aparición El fantasma Sobrevolaba Por encima De la cama De Teobaldo A quien amenazaba Con estrangularlo El niño En su terror Se lanzaba Hacia él Invisible A los demás Y le arrancaba A manotazos Las plumas Que luego Las escupía Realmente Se materializaban Todo esto En pleno día Y en presencia De un centenar De testigos Entre los cuales Había hombres serios Para nada crédulos Muy suspicaces Y miembros De todas las clases sociales Unánimemente Fue reconocida La imposibilidad De cualquier engaño Las plumas Que escupía Tenían olor fétido Y una cosa más No se incineraban Cuando las quemaban Los niños De Ilford Siempre hablaban Con voz varonil Sin mover Los labios Lo cual Causaba Una enorme impresión Los niños Gritaban Hacemos buenos Fuegos ¿No? Si vienen A nuestra casa Nunca tendrán frío Pueden estar Seguros Muchísimas Muchísimas eran Las ocasiones Y los modos De manifestar El odio A lo sagrado Incluso con nombres Y apelativos Ofensivos E injuriosos Que no vamos A reproducir Sin embargo En esa atmósfera De odio Una cosa interesante Y singular Era la actitud De respeto Hacia la virgen Decían los testigos Mientras el demonio Injuriaba Y se burlaba De las cosas Más santas Sin hacer excepción Ni siquiera De Dios Nunca se atrevió A insultar A la virgen Y a alguien Que le preguntó La razón Le contestó No tengo el derecho El títere Sobre la cruz Me lo ha prohibido Una vez El alcalde Echó en los dedos De Teobaldo Unas gotas De agua bendita Inmediatamente Fue atacado Por una fuerte agitación Hasta caer Por el suelo Se arrastraba En cuatro patas Y se escondía Debajo de la mesa Cuando veía Que no podía huir Veneno Sacá el veneno Sacá el veneno Sacá el veneno Un hecho extraño En dos noches Los niños de Ilfurt Destruyeron las abejas De veinte colmenas Que pertenecían Al vecino Todas las abejas Habían sido Decapitadas Una por una El autor Es Satanás 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 Se la llevó Muchísimas veces Los niños Manifestaban Conocer El pensamiento De los demás Acontecimientos Lejanos Objetos Ocultos Todas cosas Extrañas Teobaldo Predijo también La muerte De muchas personas Dos horas Antes de la muerte De una tal Señora Müller Él se arrodilló Sobre la cama E hizo el ademán De tirar Las cuerdas De una campana Toca la campana De la muerte Toca la campana De la muerte Adiós Señora Müller A veces Se vio A los niños Elevados Por manos invisibles Con las sillas En las que estaban Sentados Después Eran lanzados A un ángulo Mientras las sillas Volaban a la parte opuesta Un sólido crucifijo Que alguien trató De colocar En el cuello De José Se retorció Inmediatamente Y tomó La forma De una X Conservándola Mientras estuvo En el pecho Del niño Y un escapulario Colocado en sus espaldas Voló inmediatamente A lo alto Y describiendo Un altísimo círculo Fue a caer Sobre el casco De un guardia civil Berner Que por casualidad Había entrado En la habitación El chico Ni siquiera Se había movido A veces Manos invisibles Arrancaban Las cortinas De las ventanas Y estas Se abrían De par en par Con una rapidez Vertiginosa Aunque estuvieran Firmemente cerradas A veces El maligno Arrastraba Acá y allá Mesas Sillas Y otros muebles Lo más importante Es lo que ocurrió Tras varios Exorcismos El demonio El demonio Con una voz De bajo profundo Dijo Ahora Me veo Obligado A ceder Inmediatamente El niño Endemoniado Se contorsionó Como una serpiente Que es aplastada Y luego Un ligero crujido Recorrió Sus miembros Desnudó Lentamente El cuerpo Se alargó Y cayó Al suelo Como un muerto El demonio Había huido No te acuerdas De mi Preguntó El padre Janstrer En el último Exorcismo Muchos dijeron Que el demonio Había abandonado A los niños De Ilford Sin embargo Las señales A las que se había Hecho alusión No representan Una prueba infalible De la salida Del demonio Pues él Puede quedarse Tranquilo Aún después De haberse desencaprichado Con semejantes Manifestaciones Los niños Murieron de viejos Descendientes directos 60 años después Desenterraron Los cuerpos Y descubrieron El hallazgo más macabro Los esqueletos De los niños De Ilford En su cráneo Tenían pequeñas Protuberancias En forma De cuernos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tengo 40 años Soy de Pinamar Y les quería contar Algo que me pasó Una vez Cuando yo tenía 20 años Por ahí Esto pasó Un sábado A la noche Estábamos en la casa De unos amigos Cenando Eran como las 11 De la noche Con mi pareja En ese momento Y decidimos Bueno, volver a casa Porque ya era tarde Y como ella estaba embarazada Ya era momento De volver a casa Normalmente en los pueblos Las casas No están Cerca una de la otra ¿Viste? Hay un Como que están Más dispersas Bueno, nosotros Desde la casa De nuestros amigos Teníamos más o menos Unos 500 metros Hasta donde estaba Nuestra casa Y teníamos que ir Por el costado De una carretera Que es el camino Que se accede Más rápido A esa zona También con poca iluminación Muy pocas luces Pero bueno Una carretera Y bueno Habremos caminado Unos 200 metros Por ahí En una parte oscura Así Con árboles Íbamos caminando Y de repente En el rabillo del ojo Veo que Como un destello De algo láser ¿Viste? Una luz fuerte Algo Y cuando miro Cuando giro y miro Veo que Esa luz Era como una especie De línea láser Que estaba En la panza De mi De mi pareja ¿Viste? Y cuando veo eso Aclaro la mirada Enfoco bien Veo que La Que esta línea láser Baja Sube Vuelve a bajar Y de repente Como que se achica Y se corta Y cuando se corta Trato de seguirla Con la mirada Y venía desde Arriba Desde el cielo ¿Viste? Y no No vi nada Pero vi como Esa luz salió Y se apagó En el cielo Fue muy loco En ese momento Me quedé paralizado No dije nada La miré a mi mujer Y le dije ¿Viste? Eso Sí Dice Me dijo Sí Lo sentí también Y me dijo Me puso muy nerviosa Y Como que al bebé También lo había puesto Bastante Lo había alterado Porque decía Que en ese momento Se movía Así como Que estaba alterado ¿Viste? Como que se movía mucho Y Y Dije Wow Que loco eso ¿No? Entonces Como que Desde ese momento Desde que pasó Ese escáner Como quien dice Pienso en las cosas Que no nos dicen En las verdades Que no nos dicen Sobre estos seres O sobre estas naves O sobre lo que está pasando Y Y Que increíble Que es todo Cuando te pasa Así que Nada Le quería contar La historia Que no me pasó a mí Le pasó a la pareja De mi madre A la ex pareja De mi madre Y bueno Es así El Matías Una noche Ellos Tenían su habitación Que la puerta De la habitación Daba Al comedor De la casa Y la puerta De la cocina Él Ellos Dos Dormían Con la puerta Abierta Y La cama Estaba El lado De las cabezas De la almohada Dando Para la puerta Y Desde ese lado Se podía ver Todo el comedor La puerta De la cocina Y bueno Ellos dormían Con la puerta Abierta Como ya dije Y Una noche Él Se despierta Tipo Ya se habían dormido Y él se despierta Tipo No vio ni la hora Pero se notaba Que era la madrugada Y él Cuando abre los ojos Ve a un hombre Un hombre Que no se le veía el rostro Era Todo negro Alto Y bueno El tipo Estaba usando un gorro De negro Todo negro Y estaba parado En el comedor No en el comedor Sino que En la puerta De la cocina Prácticamente Y él Y él Lo ve Y se queda paralizado Él No tuvo Tanto miedo En su momento Y se dio cuenta Que Tipo Una persona No era Porque Es imposible Menos esa persona Entonces Él ve que el tipo Se da vuelta Y entra a la cocina Y él lo que hace es Pensar Qué hacer Y intenta despertar a mi madre Pero Le toca el hombro Y no hay respuesta Entonces Él lo que hace es Levantarse de la cama Ir a la cocina Y prender La luz de la cocina Para ver si había alguien Él se puso a revisar Y no había nadie Eran como las Tres y media O cuatro de la mañana Y bueno En ese momento Él lo que hace es Llevarse una silla Del comedor A la cocina Y Encenderse un cigarrillo Y él cuenta Que Tranquilamente Pudo haber sido Un sueño Pero lo que Le declaró No Que no haya sido Un sueño Fue Mi madre Despertándolo A él Sabía que había dormido En la silla De la cocina Y Tenía el cigarrillo En la mano No sé si en la mano Se le había caído al suelo Pero Estaba el cigarrillo A la mitad Y bueno Tipo Podría haber sido Un sueño Pero él dice Que lo vio Tranquilamente Y bueno Esa fue la anécdota Gracias por haber escuchado Siempre Soy muy fan De sus podcast Así que bueno Esa fue la historia No me pasó a mí Pero La quería contar Si escuchas ruidos En la casa De al lado Y no hay una casa Al lado Tranquilo Estás protegido Escuchas La noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Hasta la medianoche En la pop 115 Hace unos 5 años Y hace unos 5 años atrás Yo en ese tiempo Estaba viviendo En Comodoro Rivadavia Chubut Mi suegra había sido Operada de un cáncer De intestinos Y bueno Estuvo Había estado una semana Internada La estuve cuidando Todas las noches Y Una de las últimas noches A mitad De la madrugada Habrán sido tipo 5 de la mañana Entra Personal de enfermería Para higienizar A la mujer Que dormía En la cama De al lado Una señora mayor Alrededor de No sé Habría tenido Unos 70 años La señora Todo el tiempo Ella Se despertaba Asustaba gritando Y decía Que venía Alguien A buscarla Venían Sombras negras Que se la querían llevar Entonces Ella no podía dormir Y sus hijos Que estaban ahí Con ella Bueno Trataban de calmarla Era bastante Una situación Bastante No sé Me generaba Impresión No sé si miedo Me generaba impresión Bueno Vinieron a higienizar A la señora Que también Ella había sido Operada del mismo Problema Así que Salí de la habitación Y me dijeron Que se iban a demorar Un buen rato Así que Me fui caminando Empecé a caminar Los pasillos Del hospital Se llamaba Hospital Alvear De kilómetro 5 Y me fui a un sector Donde En ese momento Estaba en obra En construcción Así que estaba Desocupado Estaban refaccionando Todo el ingreso Y había un área De una sala De estar Donde habían sillones Para que la gente Pudiera descansar Así que bueno Me fui ahí sola Un rato Iba caminando Por ese sector Por la parte Que estaba en construcción Habían Consultorios Vacíos Con muebles Muy muy antiguos Sillas de rueda Hasta que En un momento Entrando en un sector En un pasillo Donde Donde Se supone Que estarían En las habitaciones Logro escuchar La voz De un hombre Un hombre mayor Que gritaba Gritaba Dolor O sea Con dolor Como que estaba Sufriendo muchísimo Quejidos así Pero una voz Que me dio Mucho escalofrío Me quedé pensando Porque si bien Uno quiere ver Pero es como que En el momento Te impresiona Te hace Sobresaltar Así que ahí No más me fui Pero sí Bueno Sabemos que los hospitales Son lugares Donde la gente Sufre mucho Especialmente En esa área Que está el sector De internados De PAMI Bueno Esa era la historia Que quería contar La vida al aire Según Héctor Rossi La pop Les quiero Contar una historia Que me pasó Cuando tendría 14 o 15 años Mi nombre es Cristian Vivo en la provincia De San Luis Una amiga De mi familia Se vino De vacaciones Desde La Plata Acá a San Luis Y bueno No teníamos Muchas comodidades En la casa Teníamos dos habitaciones Éramos tres hermanos Barones compartiendo Una Y la habitación Matrimonial De mis padres Entonces Medio que los días Que iba a estar Esta amiga De mi mamá Nos íbamos a repartir En diferentes casas Para poder dejarle Esa habitación Y que estuviera cómoda Uno de los De las opciones Era la casa Una habitación En la casa De mis abuelos Que era Adelante Del departamento Donde vivíamos nosotros La casa De mis abuelos Es una casa Muy vieja Tendrá Cien años O un poquito más Que ha sido Refaccionada A través de los años Pero Conserva la estructura Antigua Uno cuando entra Te das cuenta Rápido Que es una casa Vieja Bueno Cuando yo me voy A la casa Me pasa Una sensación Muy rara Empiezo a sentir Ni bien me acuesto Que se abre Constantemente La puerta Y la puerta Era una puerta De madera vieja Que costaba mucho Moverla Entonces Era verano Me acuerdo Estábamos con Las ventanas abiertas Pasaban las Correntadas De aire Así que Lo primero Que uno tiende A pensar Es Bueno Habrá una Correntada Muy fuerte Y yo sentía Que el calor Era medio Agobiante Como que no había Mucho movimiento De aire En la casa Pero bueno No me pregunté Demasiado En un momento Me paro A cerrar la puerta Me pasa varias veces Que se sigue abriendo Y bueno Que raro La voy a dejar abierta La dejo abierta Intento dormir Un rato Y me despierto Escuchando Pasos En la cocina En la En el comedor Se escucha Que se prenden luces Siento Con la puerta abierta El resplandor De una luz Encendida Después Escucho Como se apaga Escucho Que se abren Las canillas Y nunca me pude sacar La sensación De miedo Que sentí Empecé a sentir Que se bajaba La temperatura Mucho De repente Tenía tanto miedo Que me había tapado Esa sensación De seguridad Que uno busca Cuando se tapa Hasta la cara Bueno Ahí ya hacía Bastante frío Y se ve Y digo Bueno Es momento De cerrar la puerta Y dormirme De una vez Cierro la puerta Y siento Que se prende Una luz Pero una luz Como afuera De mi De la habitación Donde estaba yo Durmiendo Y veo El contorno De una sombra Como si me estuviera Mirando de afuera Para adentro La puerta De la habitación Tenía una parte De vidrio En el medio Y veo Como si me estuvieran Mirando Bueno De más está decir Que ni bien Aclaró un poquito Salí corriendo Para la casa De mis viejos Le conté Bueno Se reían mucho Ahí mi papá Me cuenta Que en esa Casa Siempre se Se hacían chistes Sobre esas cosas Porque Era una casa Donde se velaron Ocho personas En épocas Donde San Luis Era más Un pueblo Y no había Salas velatorias De hecho Mi bisabuela La abuela De mi papá Era rezadora De profesión O sea Se dedicaba A ir a rezar A los diferentes velorios Y muchas veces Era anfitriona En su propia casa De gente cercana No te persigui Porque mañana Va a tener que volver Entonces yo Bueno Si vuelvo Me llevo Uno de mis hermanos Volví Y empezaron a pasar Exactamente Las mismas cosas Los ruidos Sentíamos Ruidos En la habitación De al lado Que vendría a ser La de mis abuelos Entonces eso Un poco Nos tranquilizaba Se escuchaba La conversación clara Y con mi hermano Decíamos ¿Cómo puede ser Que no se den cuenta Que hay gente Hablando en el pasillo Además O que se escucha El arrastrar De unos pies O cosas así ¿Cómo puede ser Que no se den cuenta? Ya se habrán acostumbrado A los ruidos de la casa No debe ser nada raro Yo estaba un poco Más tranquilo Porque era la segunda noche Consecutiva Que escuchaba eso Mi hermano Estaba como loco Como yo en la primera noche Básicamente No podía pegar un ojo Yo hasta me dormí un rato Y en un momento Me despierta mi hermano Y me dice Yo siento como si Medio que me dormí Y sentí Que alguien se había sentado En los pies de la cama Digo ¿Cómo? Era de esas camas Viejas Que tienen el elástico Como de alambre Entonces Se hace mucho ruido Cuando alguien se asienta Nos despertamos los dos Y vimos de vuelta El contorno En el vidrio Bueno Pasó la noche Volvió a aclararnos Volvimos a ir corriendo A nuestra casa Y medio entre risas Medio En broma Le contamos a la familia Lo que había sucedido De vuelta Riendonos Y mi papá En un momento Se pone en serio Y me dice Igual Es raro Porque Ayer hablé Con los abuelos Y me dijeron Que hace tres días Que están durmiendo En otro lado Se habían ido A cuidar la casa De unos tíos O sea que Las conversaciones Que nosotros Escuchamos En la habitación De ellos Eran incomprobables Porque Porque No había nadie En la casa Estuvimos solos Primero yo solo Y después con mi hermano Así que bueno Y tengo Varias historias Para contar Alrededor Pero bueno Esta es una Que me llamó mucho La atención Siempre que nunca Le pude dar mucha explicación O tal vez sí Ahora Pero bueno Quería compartirla Está bárbaro el programa Y lo escucho siempre Les mando un abrazo Esta es La historia real De El visitante cordial Le voy a contar Lo que pasó Esa noche Pero que no salga De acá No quiero tener problemas Y no diga mi nombre Ni el del lugar Donde pasó Me crearía Demasiados problemas Allá por 1987 Yo trabajaba En el cementerio De mi pueblo Como vigilante nocturno Hacía poco Que había empezado Pocos días Antes de la navidad Del año anterior En julio De ese año Había pasado Lo del robo A las manos De Perón Cortada Y nos habían bajado La orden de la municipalidad Para que agilicemos De un viaje casi negro Me preguntó Perdone Pero son las 3 de la mañana Tengo prohibido Hacer pasar A quien no sea Personal del cementerio Se lo ruego Por favor Solamente Estaré frente a mi hijo Solo 5 minutos Si usted me lo permite Intentó contenerse Pero rompió a llorar Desconsoladamente Mientras lo hacía Observé hacia los costados Del lado exterior Del camposanto Y pude ver Que estaba solo Saqué el manojo De llaves Y mientras abría El portón Le dije Pase Tranquilícese A las 6 me hacen al relevo Por lo que no puedo dejarlo Hasta más allá De las 5 de la mañana Nunca fui muy ducho Para los agradecimientos Y los llantos ajenos Acepté ese puesto Nada más que por dos razones Una era que necesitaba El dinero como agua Porque no pasaba Un buen momento Y como le comenté Tenía hijos que mantener La otra era que Al ser de noche Al menos no tendría Que estar a la hora En que los deudos Llevan a sus difuntos A su último descanso Ni cuando los familiares Van a llorar A sus muertos Ese hombre Me rompió el corazón Aquella noche Y es por la razón Que lo dejé entrar A las 5 de la mañana El hombre Que ni siquiera molestó Pasó por la caseta De vigilancia Sin que hiciera falta Que yo lo fuera a buscar Y le abrí la puerta Estaba muy agradecido Y aunque me acongojó Su situación Me hizo sentir bien Que siquiera pudiera Aliviar su dolor Con una pequeña acción Pasé al instante Pasé al instante Por donde su hijo Estaba enterrado Y no había Ni siquiera una marca De su presencia allí De tan prolijo Que fue Esa semana Pasó dos veces más Por la misma puerta Y pidiendo ver A su hijo muerto Me comentó Que el trabajo En el estudio De abogados Le impedía Venir en el horario En que las puertas Estaban abiertas Al público Yo De lástima Que sentía por él Lo dejaba pasar La última de esas veces Que llegó En aquella semana Sentí que traía Olor a alcohol Probablemente vino Temí que dejara vómitos Por lo que Ni bien se fue Revisé que no hubiese mugre En ninguna de aquellas veces Dejó el más mínimo Rastro de suciedad Y abandonó el lugar Siempre a las cinco De la mañana En medio de agradecimientos Profundos Con el correr De los meses Continuó viniendo Siempre entre la una Y las tres De la madrugada Y yéndose puntualmente A las cinco Cada vez Traía más olor A alcohol El pobre tipo Y a veces Podía oír Sus llantos A pesar de la distancia Donde se encontraba La tumba A veces Me acercaba Para consolarlo Y lo encontraba Sobre la tumba De su hijito Muerto a los cinco años Tan deshecho Que daba lástima No puedo decir Que sé lo que siente Porque no pasé por eso Y seguramente Es lo peor Que alguien puede pasar Pero usted Debe reponerse Por sus seres queridos Le dije la primera vez Es que vengo aquí A llorarlo Porque no quiero Que me vea así Mi niña Tiene ocho Y está destrozada Por la muerte De su hermanito No puedo hacerle Más daño Obligándola A ver que su padre Está aún peor Entonces hágalo Por ella Le respondí Resuelto Como si fuese Una especialista Intente recomponerse Por su hija Ella lo necesita Más que nunca Me agradeció Y lo dejé allí Con su dolor Para fines de octubre De ese 1987 Dos meses después De haberlo visto Por primera vez Ya era algo cotidiano Encontrarlo en la puerta Esperándome Para que le abriese Y que me esperara Hacia las 5 de la mañana En el mismo lugar Para irse Siempre fue un tipo Pulcro Más allá De sus aromas Alcohólicos Siempre bien vestido Siempre cargando Su dolor Pero el viernes 30 de octubre Él llegó Para mi sorpresa Sobrio Le abrí la puerta Me saludó Y pasó con una bolsa De la que sobresalía Un ramo de flores Me fui a la caseta De vigilancia Después estuve Haciendo las rondas De costumbre Descuidado De la proligidad Del visitante nocturno Pero antes De la hora acostumbrada A las 4 de la mañana Lo vi parado Junto a la puerta De la caseta De vigilancia Mientras volvía De una de las rondas Después de volver A saludarnos Y mientras sacaba yo Las llaves Del portón lateral Me dijo Sepa que pensé Mucho sus palabras Y tiene toda la razón Desde hoy Viviré para mi hija Sé que el nene Ahora está en paz Y yo también lo estaré Esta es la última vez Que vendré por la noche Me sorprendió Escuchar eso De aquel hombre Que siempre había visto Deprimido Por lo que lo abracé Felicitándolo Y fuimos juntos Hasta la puerta Allí se fue Pero no fue La última vez Que lo vi Minutos después Ya en la caseta De vigilancia Recordé que había entrado Con una bolsa Que contenía flores Y que no tenía En la mano Cuando se fue Fui entonces A la tumba Del niño Para recogerla Y dejarla en la administración Como algún objeto Olvidado por alguien Que hubiese ido de día Por si era algo importante Y aquel hombre Deseaba recuperarlo Cuando llegué al lugar Donde tantas veces Aquel hombre Había llorado A su hijo Me pegué El susto De mi vida Echado De costado Sobre la tumba Con espuma En la boca Y frío Como el hielo Yacía aquel Padre doliente Junto a su cabeza Un pequeñísimo Frasco marrón Vacío Y roto En la punta Lo acompañaba Llamé al número De teléfono De la comisaría Del barrio Les dije Que había encontrado Un hombre muerto Que quizás había entrado Saltando uno De los altos paredones Luego me enteré Por uno De los oficiales Que en aquella bolsa De papel madera Aparte de las flores Para el niño Había una cápsula De cianuro Que había usado Para suicidarse Seguramente Me dijo Habrá muerto Por la mezcla Y de sobredosis Nunca más Trabajé de noche En el cementerio Sin embargo Lo sé por testigos Que desde ese momento Y todas las noches El visitante cordial Está parado En la puerta Esperando Que alguien le abra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me dio miedo pero sí me sentí rara. Miro para atrás y no había absolutamente nada porque estaba la pared. Entonces me levanto, no dije nada. Estaban mi mamá y mi hermana, la mamá de la bebé. No dije nada para no asustarlas. Dejé la bebé y me vine a mi casa. A los tres días viene mi mamá y me dice que a la noche ella estaba acostada y se despierta por un ruido y se quedó así, como quieta. Y en eso dice que ella siente que ella estaba acostada de costado. Siente que desde el hombro para abajo, como que si alguien le pasara la mano muy suave y cuando llega a la altura del codo, ella ve cómo se empieza a subir la frazada y la tapa. Ella dice que se quedó helada, pero tampoco sintió miedo, sino quedó sorprendida por lo que estaba viendo. Entonces ella se sienta en la cama, empieza a mirar para todo lado y no ve nada. Se va hasta el comedor y ahí estaba mi hermana con la bebé. Y mi mamá le pregunta, ¿no te pasó nada? ¿Estás bien? Sí, le dice mi hermana media rara. Ah, bueno, le dijo mi mamá y se fue a acostar. Al otro día, mi hermana le cuenta a mi mamá que esa noche ella estaba acostada con la bebé y sintió que la taparon. Sintió lo mismo que mi mamá. Sintió que la tocaron y cuando ella mira, dice que se empezó a subir la frazada, pero que tampoco tuvo miedo. También quedó así como helada por la situación, pero tampoco tuvo miedo. Entonces cuando me cuentan eso, yo le conté lo que me había pasado. A la semana cae mi hermana más grande y nos cuenta que ella está haciendo bio de codificación y que nos mandó arcángeles para que nos cuiden. No sé si es verdad, yo ya no sé qué creer, porque ninguna de las tres sintió miedo. Sentimos como protección las tres. Eso es lo que sentimos en realidad, como una protección. Y mi hermana dice que ella nos mandó arcángeles para que nos cuiden. Y nos preguntó qué no había pasado y yo le comenté de que me habían tirado para atrás. Entonces me dijo que eso significa que necesitan que descanse porque estoy muy cansada. Y la verdad, últimamente estoy muy estresada, tengo problemas muy grandes, así que no me parece tan loco la situación que me pasó. Me gustaría saber si alguien tuvo alguna experiencia igual, pero la verdad que no fue feo, fue algo que en el momento nos asustó. Pero bueno, al menos es como saber que nos están cuidando. Así que bueno, muchas gracias por escuchar mi experiencia. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en La Pop. No, Héctor, que adelanto. Pedí el bar que no es adelanto. Fijate, fijate bien en el bar. No tiene que ser adelanto. Dale, Héctor. No, Héctor, no. Adelanto de vacaciones. Buenas noches, Héctor, Mona y todo el equipo. Bueno, un saludo muy grande para todos los oyentes. Héctor, sos un capo. Me fascinan tus relatos. Acá me tené prendido a la post radio de lunes a viernes de 20 a 24 y aguántenos paranormales. Contando esas historias tan reales, se están abriendo los portales. Héctor, quédate tranquilo. A todos mis contactos ya les pasé la info que la nota está en la 101.5. Buenas noches, Héctor. Muy bueno tu programa. La verdad que lo escucho mientras entreno y si el programa está bueno porque te ayuda a bajar las revoluciones del día y hablas algo de lo espiritual, más allá de lo fantasmagórico. Hablando de lo espiritual, hace un par de días, no sé por qué en YouTube encontré una canción que se llama El reloj Cucú de Mana y hace unos 20 años me acuerdo que la escuchaba en una radio muy seguido. En el 2018 falleció mi viejo y cuando la encontré nuevamente digo, mira vos cómo la historia de la vida de uno te hace encontrar con ciertas cosas, ¿no? Hola, buenas noches, Héctor. Soy Cristian, vigilador de Lomas. Quería mandar un saludo a Portillo y a todos los vigiladores. Nada, nada, te quería contar. Ya te mandé un montón de historias y nunca pasó ninguna. Y son de verdad que me pasaron. Así que igual, ojalá voy a seguir mandando a ver si alguna noche pasa. Está muy buena la radio y... y bueno. Héctor Rossi, ¿sabés a dónde hay muchos fantasmas? En los lagos de Palermo. Muy bueno el programa. Un abrazo. ¡Paranormal! Normal, normal, normal. ¡Paranormal! Normal, normal, normal. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Qué chabón! ¡Qué! Llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina en este martes 1 de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos este programa. Gracias. 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 Gracias.